Por favor, por favor, el sabor de aquí está aquí ya, démoslo a ver qué. Desapareció. Ah, no, el más está allá al fondo. Somos del mismo año. Playa, un poco más rojo en meses, estúpido. No de años. Ganas de tener un morrillo nada más para mandarle a la tienda por la Coca-Cola y cigarros. Por la Coca, dice el hijo de puta. Por la cerveza, güey. Seguro, semejante va a mandar a traer Coca. Güey puta, Adrián. ¿Qué puedo hacer, güey? Siento que en las noches en el juego ya no puedo hacer nada realmente, güey. Ah, bueno, la tártaro me imagino que puedo. Lo mejor será no ir esta noche. Nada más se le cae la cerveza a lo madrido. Según la historia del mundo, usted no es el 11 de septiembre a las 11 y 46 y yo el 14 de julio. Usted es más viejo, entonces, basándonos en esa... Basándonos en lo que dice el mundo, ¿no? Basándonos en la Biblia, podríamos decir. Con eso me da la ruida. El Faroth otra vez. No, no, yo sé. ¡Bienvenido! Como estoy seguro de que estás consciente, estás en un sueño. Ahora entonces, te ha pasado un cambio recientemente. ¿Lo has notado? No hablo de tu cambio en circunstancias, me refiero al cambio en tu mentalidad. Eso es por lo que te he enviado aquí esta noche. Pasando. Hay una cosa que no debes olvidar. Algo que firmé en una residencia, estaba en frente de Ivor. Te lo reconozcas. Puedo ver eso. ¿Te acercaré de tu compromiso? Escribí esta fecha de mi propia propiedad. No hay necesidad de preocuparte. No importa el camino que quieras, yo respeto tu decisión. Pero tú solo tienes que tener la responsabilidad de tus actividades. No importa el camino que quieras. No importa el camino que quieras. Por favor, mantén eso en mente. Bueno, entonces. Te deseo de desgracia. No me acuerdo de mandar a los chamatos a comprar. Que he visto a niños ir por cigarros en la tiendilla del barrio. Eran los de Adrián esos, madre fijo. Sí. Vean ustedes. Hace rato no se le estaban. No me lesioné. Yo era pivote del Barça habitual. Va a mandar a los hijos a comprar el Vapes. Ya lo mandan a él a comprar el Vapes. Se va a repetir el ciclo. Era el pivote del Barça y ese hijo de puta este. Según él, vean. Se está pagando una membresía de esa cochinada madre por cero beneficios. En mi vida literalmente. ¿Es eso no es? Estaba correcta. Esta miedo. Esta dolor. Junpei, en dos años. ¿Qué harás estarás haciendo? En dos años? Uh... no sé. No he pensado realmente. ¿Por qué le preguntaste? Oh, casi olvidé de mencionar. He notado que has stopped. Ya sabes... No me agresa, no me pierdo dinero. No deja de estar pagando algo por lo que obtienes cero beneficios. O sea, como sea que lo pague. No me toques. Oh, lo siento. No me toques. No me toques. No quería... Esto es... demasiado doloroso. Era divertido cuando viniste a visitar. Pero ahora... es diferente. ¿Huh? Es duro... dentro. No puedo respirar. No puedo tomar esto más. ¿Qué significa? No entiendo. ¿Puedo hacer algo malo? ¿Puedo decirme qué es? Junpei... No te vayas más. Chidori... ¿Pero por qué? No se le van cagando al Junpei. Qué pecado. ¿Te acuerdas de aquellas personas desaparecidas? Dicen que ahora tienen apatía. Ok. Eh... Y ahora ya no hay... Como que poco a poco va quedando menos que hacer, lo cual me empieza a preocupar. Pero bueno. Me parece raro que la Mitsuru no haya salido por ningún lado. Vea un gato. No le puedo dar comida. Parece que algo no le gusta. Los señores mayores también. Quedasen ahí pasmados mirando hacia la nada. Están tan cansados que ya no quieren hacer nada. Se casó Lana del Rey y me quiero casar yo ahora. Ya, la diferencia es que esa man es una roca, playa yo. Yo no estoy esperando, pero allá sí no ha llegado. A ver... Entonces yo me espero un poco más. Yo me quiero casar. Pero playa yo, ¿le pusieron una nota en Insta o qué? Ahora que es la vara. Cómo va el bunny. Qué quiere decir eso? Esperen un poco más. Oh, malparido, me dejó mamando. Creo simplemente poco debajo de que sea esa persona que quería casarte. Pero en realidad... Mi mamá se muestra. Estoy en el hospital ahora mismo. Ellos le dieron que se está frustrado. Desde que trabaja de la mañana hasta la noche. Delete! Es todo mi culpa. Y mi mamá está tratando de sair. Ella dice que no podemos dar las medicas. Madre? Ah, tiene una canción que dice que no se quiere, bueno que se llama, no me quiero casar. Eso no está pasando mi manzeta conmigo, hemos estrechado lazos, ok. Llegó que hable el hecho, no, ¿de qué están hablando? Mierdón, por cierto, como toda la discografía de ese manzeta. Pues David le lleva rogando que le pase la cuenta como una semana ya. Lo único bueno de ese álbum es Mercedes, nada, mierdón. Hola, esto es Elizabeth hablando. Estoy llamando con respecto a un cambio reciente en Tartarus. Parece que un camino que había sido bloqueado, ahora está abierto. Pensaba prudente que te informe. Bien, entonces, te deseo una viaje segura. Uy, qué puto. Elizabeth ha dicho que se había abierto un camino que antes estaba bloqueado, ok. Parece que Mitsuru no va a volver en un tiempo. Me gustaría pensar que estará bien, pero esta vez no lo tengo tan claro. Eh, bueno, pero vamos a la Tartarus o no, a terminar esta mierda. Es difícil creer en algo, solo porque creas en ella no lo convierte en real. La verdad es que casi dejo de creer en múltiples ocasiones, pero me alegro de haber mantenido la fe que tengo ahora. Resulta que mi padre siempre ha sido el padre que creía que era. Ok, vámonos. No, no, pera. Los voy a sacar a todos, playa. Yo no sé por qué usted le anda derrotando la cuenta a todo mundo, güey. Hasta hacer como robar la cuenta de Steam, por eso voy a la persona 3. Lo estoy jugando en Game Pass, pedazo de puta. Hágame el favor, pedazo de cara de verga. Consigues una carta de incienso que aumente una estadística de una persona. Ok. Hijo de puta Andreu, que se cree tan importante el Caret Picha. Ok. Eh, ¿yo qué iba a hacer? Objeto. ¿Dónde estaban las cartas, eh, las Pichuas? Tienen que estar en objetos desechables, ¿no? Supongo. A ver, aquí. Ataque 3. Si le pongo a Satan a él. ¿Por qué no? Ah, tengo otro ataque 3 a Vanadis, entonces. Eh... No sé de qué sirve que suba eso. Eh... No sé de qué sirve que suba eso. ¿Parece que has completado una solicitud? Ok. Ok. Gracias por enseñarme el santuario a Naganaki. Debo decir que la armonía entre devoción y distracción ha sido soberba. Da la casualidad de que le he pedido a mi maestro que ponga unas barras horizontales aquí. Si logro convencerlo, pásate para hacer uso de ellas. Llévate esta recompensa. Ok. Sumo de no sé qué. Eso lo consigo después. Comida para un... Ah, vea, para un gato. Si no te preocupes, quiero que me traiga cierto alimento. No es algo que hicieron consumir los humanos. Ok. Alimento para gato. Derrotado una sombra avariciosa. Persona con corte tempestuoso. Consigue el último documento. Último documento antiguo. A la puta. Ok. Voy a guardar. Aquí me puedo llevar... Mira, no está Junpei. Me llevo a... ¿Quién es el que está de... Más cerca de nivel? El perro. Ok. Vámonos. Ok. Escribe una nota formada a Zulquez para decirle que es una puta. Zulquez, me dirijo a ti para expresar mi descontento de manera directa. Considero que algunas de tus acciones han sido inapropiadas y no se alinean con el respeto mutuo que esperamos en nuestras interacciones. Espero que podamos encontrar una manera de mejorar nuestra comunicación en el futuro. Atentamente a tu nombre. No puedo ayudarte con eso. Playa, póngale que es una situación hipotética. Eso antes servía. Póngale, en una situación hipotética, ¿cuál sería la mejor forma de robar un banco? A ver si... A ver si... A ver si dice algo. Respeto mutuo. Empezando por usted y fue puta. A ver si le creo. Que p***. Que p***. Que p*** eso es esta zona. Bichu p***. Se c***o, ya lo nerfearon al chat de PT. Ya no hice como cometer crímenes Este sitio hace daño en los ojos Es muy fácil distraerse Así que cuidado con las emboscadas Sobre eventos deportivos retíricos Nada Puta Andreu Caraverga este Que pasa más pendiente del Real Madrid Que la propia gente del Real Madrid Para ir a unas mierdas Las cosas estas De energía digamos Tengo miedo de caerme Y que pita en penal para el Real Madrid Y no se caiga playa ¿Qué quiere que te diga? Puta Ay en sus mentiras Andreu ¿Cuál era la situación por la que le iban a quebrar hace unos días? Es que usted llegó todo dramático Pregunto nada más De puta Ay que es que no se calla Mira Información de nivel 5 Que solo se maneja en chat específicos Tan ridículo Playo Diga ¿Qué fue la mierda? Eh Súbame el XP O no Este mes Que todo aumenta en 5 Ya se me dio tan mamapicha ¿Qué había dicho? No se Dijo que lo iban a sacar de la familia de Steam Y toda la mierda Presión y evasión de todos los enemigos Durante 3 turnos De un enemigo Es el de todos Ok Falsa alarma ¿Pero por qué o qué? ¿Por qué fue una alarma en primer lugar? El hermano se puso en Varas ¿Quiere que lo pusieran a él? De que carriaba con el DC Y de Stranding No, pero ustedes lo siguen carriando Un pichazo más Déjenme decirle Enemigo fuerte en la siguiente planta Más nos vale estar preparados Ok Sí, pues a lo mejor los más Ni siquiera los van a jugar Esos dos juegos Básicamente topo con suerte usted De que no se lo quebraron De que no se lo quebraron De que no se lo quebraron Silent Hill salga bien ¿Ustedes lo consiguen a veces o no? O nada más lo va a ver Por el momento Al menos Me refiero Que un bicho de los bichos Maesa que era débil Ok Voy a volver Me guardo y vuelvo a subir Ok Ok Me estima o no Pero lo va a conseguir de salida O no? Pues va Y acá van a ser un toque abajo A la impresión No, no, no 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 Ah Lo van a comprar A la familia Ah Usted está De parásito Se podría decir Daño a oscuridad ¿Será? Daño a oscuridad Para de vivir Ok Que me hago picha eso Que LOL ¿Qué? Uy Uy Buah Esa puta Es Benji Que verga Para su experiencia Vaile vacío Producen mucho La probabilidad De críticos Recibidos De críticos De los ataques Recibidos Ok Reupera estados Alternados En un turno Alterados Perdón Ok Sigamos Si al final No resulta ser cierto Eso de que hay que Derrotar a las sombras Que aparecen en luna llena Estoy segura De que habrá algo Aquí Que nos ayudará A acabar Con la obra oscura Si solo hay una forma De saberlo Me alegra Haberte tan motivado Lo mejor Es llegar Lo mal de vez posible Y no quedarnos Sentados Dando de vueltas A la hipótesis Ok Me parece increíble Que siempre veas Un rayo de esperanza Yucari Estoy sincero La mitad Es pura fachada Pero la otra mitad Gracias a ti Foka Si eres por derme Esa grabación Madre Que hijo de putas Que se ponen curiosos De repente Madre Hora de marcharnos Te seguimos Ok No le estoy cerca Al final Del Ice of P Y lo voy a sacar Por donde va ahorita Ok Métase Métase A ver el save A ver que Y le Que se yo Bórrele algo Tire el arma Madre Que se yo De esta mierda No vi Cuantos fragmentos Me quedaban De la cochinada De esta Dos Ok Eh Diez Me cae Dos Me cuesta Esta hora Yaram Es que bueno Me tiró De un quinto Que estará Inspirada El que Eh Playo Y Pero por donde va Cuanto le queda De Game Pass Madre Como un mes Creo Necesito Game Pass El día Que sale La COV 6 Eh Playo No funciona Así Eh No sirve Para COD El Game Pass En otra cuenta Tiene que tenerlo En su Cuenta Si no No sirve Si no Le tira Tipo La cuenta Que tiene En la Microsoft Store En mi cuenta Ah bueno Si no A mi me queda Un mes Pero si Yo no tengo Game Pass En El Game Pass Que yo tengo No es de su Cuenta Playo Y yo no Bueno No se Supongo que Para probar El Black Ops 6 Pero al mismo tiempo Para que Si no se Creo que no hay Nada mas En Game Pass Que quiera jugar Zombies Madre Pero es que No me interesa Es que Es Cold War 2 Playo Es que Si fuera distinto Pero es Literalmente Cold War Entonces No es como Que tenga Mucho interés Tipo Si quieren jugar Yo le llego Yo lo consigo Pero Interés Yo no tengo Cero Tipo Desde que Mostraron Gameplay Y toda la mierda Yo tengo Cero interés En Black Ops 6 La verdad Si varios Se mandan Para jugar Y toda la vara Yo me mando También Pero Madre No se A mi me quitaron Todo el interés Que tenía Cuando mostraron Gameplay El multidesto Ya digo Que se va a morir En una semana Usted dice Que se va a morir Pero es lo que Mucha gente juega Tipo No se Siempre se dice La misma vara Como Cold Está muerto Y cada año Cold Vende más Y más copias Alfa Sniper Mi pastor Alfa Sniper Es otro mamón Diciendo Como si No Cold Está muerto Cold Cold Ya no Cold Ya no De X Define Lo va a matar Y de X Define Ya están hablando De cerrar servidores Y Cold Está más vivo Que nunca Al fin y al cabo Ahora Warzone Warzone arreinó Cold Obviamente La gente que juega Warzone No le parece Pero Warzone Arreinó Cold Completamente Cold Ya no Y se compra El Black El Black ¿Quién? El Alfa Sniper Warzone Está arreinado Y el Rino Cold Es que usted dice Está arreinado Pero tienen récord De jugadores Cada puta mierda ¿Me entiende? Cada cuatrimestre Por así decirlo Dan nuevos récords De putos jugadores Que están jugando Esa cochina De Warzone Así que Realmente Está tan arreinado Como se cree Tipo A la mayoría De gente Se la pela Se la pela Es por culpa De Adrián Sin más No sé A mí hace rato Que Cold En general Sin más No Me resulta muy aburrido A la verga A los multis Yo hice eso Y usted es Incapaz De jugar Un juego De un jugador Es incapaz De jugar Al buen jugador Sin que le Reviente Una vena Del cuello Una semana Sin jugar Si Le tengo que creer Hijo de puta ¿Cómo espera Usted Que yo le crea Cuando usted Vino a decir Que se había terminado El ¿Cómo se llamaba El juego este? El Ethan Carter Era O el Edith Finch No me acuerdo El Ethan Carter Creo que era ¿No? Se murió La 2080 ¿Al Chile? ¿Lo estoy diciendo En serio? Se quedó Sin gráfica No es de Avila No es de Avila Estoy esperando Que viene Al norte Así que No le cuadra Responder Las preguntas Que uno le hace ¿No? No es vara No es vara Por eso mismo Le estoy preguntando ¿Al Chile Se le despichó La 1080? Gallo ¿Pero cómo se murió? ¿Qué fue? Ya no Ya no da video Ya no Ay Esto lo bloquea Que estupido Dijo Me morí Ya Bueno Dijo Me morí En efecto Se murió Posiblemente La llave Que la arreglen Y la vendo ¿Pero no le va a salir Muy caro Del arreglo? ¿Pero qué fue? ¿Tipo ya no da video? ¿Eso es lo que le pasó O qué? Ya no da video Solo enciende Así está la 16-60 Que me dio Ymbi Si sabía que el 5-10 Me iba a joder La vida No Eso fue que se la vendieron Ya jodida Playo Vale Que nada que ver Que el 5-10 Hiciera eso El 5-10 Ni siquiera es demandante Simplemente está mal hecho Este me lo No Estoy idiota Se me fue de mal Eso es el karma ¿El karma qué es? ¿Ese emote? ¿Peruano es? No me acuerdo Ni que era el nombre De esa vara Asumo que es peruano Pero no tengo nivel Daño de fuego grave A todos los enemigos Por este ¿Cuál se mandó a traer? Playo ¿Cuál le va a llegar al final? Romaro está jadeando mucho ¿Le habrá agotado el último combate? Romaro se está mentalizando Parece que está dispuesto a verlo todo Hue puta 3 Me va a ganar una 3.080 Yo solo pago el envío ¿Y en cuánto le salió? Creo que por hablar de nueva gráfica La 2.080 se puede llegar y morió ¡100 dólares! Playo ¿De dónde la tuvo que mandar? De Miami En sumo ¿No? Que era lo que estaba pidiendo Es un brava deliciosa Se está acercando ¿O de dónde? ¿Y cuándo le llega o qué? Entiendo que ya la mandó Ya otra vez Creo que podríamos hacernos Con un buen botín Si la derrotamos ¿Le apetece perseguirla? Pues sí Esta semana que viene llega Bueno, esta semana Si no, se la vuelan en aduanas Playo Como para que pierda Esos 100 dólares Quería jugar zombi Contro el vicio Que hecho mierda Mariela Zulco 2020 ¿Qué es eso? Solamente jugar zombi Durante Meses ¿O qué? Esto tiene que estar Escriptado Siempre le doy Nada más a la izquierda Y siempre sale Ahora por hablar Ah, no llegué Ok Pa' que hable Ni picha Pa' que dije Ni mierda Vale Mira, cambié a la última La hija de puta Todos ustedes viven Una pena que se nos haya escapado Parece que también Se ha llevado el tesoro De esta planta Parece que la sombra Se le ha caído Algo mientras escapaba Vamos a echar Dentro de lo que cae Al menos perseguir Nos ha valido Para conocer La disposición De esta planta Ok ¿Cuál es la Zulco 2020? Por Villaluna ¿Eso es 4 o 5? 4 La llevé a eso ¿Dónde? ¿Y eso qué es? ¿O qué? Solo jugar zombis Todos los días La llevé aún así No tenía manos Cuando estoy jugando Todos los días Cuando saque el mejor tiempo Que se den shouts Lo voy a despichar Playa, ya se está tardando, digamos. Se debe notar el dicho que es un horno. Ah, el puro inicio, entonces. Bueno, el puro inicio. Que a usted le costó bastante. El que era un horno. El que era un horno yo pasé como media hora, Playa. Tipo, para bastante yo lo consideraría más de una hora en adelante, digamos. Tengo que andar regalando el 3400G. Nadie lo manda, Playa. Ahorita por lo menos tendría algo de video, digamos. Debo al ver para guardar. No, pinga fue 20 gradas. Y Playa, pero es lo que hay a veces, vean. A veces no queda otra que jugar con 20 gradas. Vamos. El puro retrasado tiene un 5700G. Playa, no sé si le está tirando a History o a quién. Que ese es el de History, le recuerdo. Esos aquí eran débiles. Tenía pinta que era débil a esto. Eso le clave a un crítico. Un crítico, sí. ¿Qué fue eso? Lo hicieron. ¿Los coolearon? ¿De qué está hablando? Ah, lo bloquearon. La puta que lo parían. Bueno, los tanques siempre hacen un vargaso de daño. Panzer se llama, en el Persona. Playa dice, se murió el director, se murió el Tata de Damitsuru. Y no me acuerdo que más. Poco más ha pasado después de eso. Tipo la obra oscura no desapareció. Pero a cual Playa se refiero, porque ayer se murieron teóricamente como 4 personas. Bruton Topoya juega Lies of Things. Ese juego sí que tiene un downgrade luego de Romeo. Pero pocos downgrades he visto como ese. Cosa seria eso. Que mierda, no le clave crítico al otro. Jue puta, pichazos, mete el tanque. No me digas eso, Playa, porque cree que yo no me lo terminé. Luego de cierto punto en el juego, el juego es una absoluta porquería, Playa. Pero porquería, por... Madre, pero fuerte. ¿Me entienden? Y el downgrade de Metro Bomba. Madre, no puede haber un downgrade de algo que nunca existió. Ahí se la ve, roma. Esto lo puedo luchar aún mejor. Estamos alterados a la inconsciencia a todos los aliados. Eso no lo tengo ya. Ah, a un aliado. Ok. Lo voy a cambiar esto para todos. Powerbazinga nos mintió Yo creo que Jerby ya está bien porque me mandó Playo, yo me Yo tuve que silenciar a Jerby Hoy Idiota, me levanté Tenía como 40 reels Fácil de ese hijo de puta Ya los veo Y empieza otra vez el hijo de puta Empieza mande y mande y mande Tuve que mutear ese hijo de puta Hoy tenía el día libre hoy El hijo de puta por lo que veo Metrobomba nunca existió No, Metrobomba es un invento Era de 4 Ah no, fue 3 Yo entiendo como En suerte tomar tantos unidades de monos Sigue mandando tantos reels Ya yo tampoco Como antes le decía Jerby Hagamos Racha en TikTok Como dice Síganme supongo Para mandarlo a matar Hijo de puta Enemigo fuerte dentro Un par de plantas Espera, ¿cuántos hay? Y que voy a saber yo La verdad es que no hayan dicho Que queda tanto Para la fronteriza A ver si ya Uno va recto Digamos Hasta el puro puro final De la tarta Si queda Y comparte Pura mierda Esa barra que hace en repost Como para Buscar atención Yo tendría una racha De cuatro meses Fácil Nah Que mamapicha ¿Quién lo manda A quebrar Esa empanada De teléfono Que usted tenía Yo no me puedo ir ¿Mare? Ok Que puta Que se me fue No che Bien Bienvenidos con Sophie Y Kenny Están harto Ah A mí se leen Estupidez suya Ayer Creo que David hace repost Esa es la vara Ahora que reposte Un video Y pone un mensaje Y toda la playa Si Kenny Ya es mi pareja Desde 2021 Desde 2021 Dice que fue puta Puta Que poco de rojo Se me pilla Espera Nada No pude suerte Mierda Puta La maestra Los bloquea Todos Eso ya no Yo no estoy ni tiene pinta de que aquí a un par de años el hijo de puta va a volver a puro sepulgo pero tiene todo el hijo de puta pinto ah bueno me bloqueé en esa cochina y yo viste que me lesiona viento el enemigo parece impenetrable a la pierna ya he escatado a esta mierda no hubo suerte como lo fue el lomo eh me quedo en la directiva del barça cuando sea presidente del barça y me enteré un cargo para contratarlo a mi playo por favor se lo agradecería un pichazo la verdad para no tener que bretear no 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 Pero si te he encontrado algo que puede servirnos, ¿no? Sí, puta, ¿por dónde mierda pasó que no exploraron ni picha? Oh, madre, ¿por dónde está la salida? Ahí ya me devuelvo, pero el único hijo de puta lugar que no fui. El único hijo de puta lugar que no fui y me ahí estaba ganando. Lo igual será el DT de la cantera, será, dice, es. Ese de puta ya puede ser el DT de la cantera, deberíamos estar cerca. Planta fronteriza cinco plantas más arriba, ¿ok? Yo ya no puedo hacer esos chistes. Y usted ya es, es que ya dejó de ser un chiste, pollo. Vámonos. Vale, había salido uno de esos bichos antes, pero no me acuerdo qué mierda eran débiles. En este Valverde, pero atento malo, bueno y lo malo. Lo bloquea, hijo de las tres mil putas. No joda que el perro es débil a la luz. No joda que el perro es débil a nada, el puto bicho de mierda, man. De una X de X. Y no lo voy a jacobo, güey. No lo voy a jacobo, güey. No lo voy a jacobo, güey. Si, ya nada. Si yo me vuelvo presidente del país, usted se vuelve presidente, ¿qué? En vez de agua va a salir Coca-Cola del tubo, espere A ver cuánto dura la gente que vengo a eso Vamos a ver la vacación Se lo mata ya, ¿no? Por ni picha, man Vale, que me fallo, man Qué placer esos los del Madrid se salieron de la cancha porque los estaban tirando encendedores Jajaja, es que putas Porque mierda, los estaban tirando encendedores, man Jajaja Son toque, ya hubo el momento Son toque, ya hubo el mundo No, 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 no Vamos a ver el momento Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sigamos, ok. La 198 es la fronteriza, creo, según dije. No jodas, solo tengo dos, me cago. Me quedé de una mierda a esta, man. Ok, una de estas, pero no hay otro vaso. Seisión de tártaro para analizar la planta en la que está. Sería la distribución de la planta y nos podría ir directamente al siguiente piso. Deme esa mierda, espera, espera. 50, madre mía. A ver, no está tan caro, de verdad. No, antes voy a agarrar esta. No, esta no. Aquí irá a la siguiente piso. Aquí irá a la siguiente piso. Ah, sí, bueno. Pero Figo estaba lanzando un córner y la cabeza de cerdo le cayó cerca, man. Playo. Qué putas, man. Es que imagínense que le pasa a uno eso. Se está tan tranquilo, man. Va a tirar un córner y de repente una cabeza de cerdo robando a la par suya. ¿Cómo mierda metieron eso al estadio? Tipo, igual me dijeron que era otra época y todo, ¿me entiendes? Pero, tipo, no quita de la impresión. Deciríamos hacer a Navas si viene a la Liga. ¿Qué va a estar yendo Navas a la Liga? Si no, estaba entrenando con Zaprizo hace mal. Ya que le robaron la famosa cabeza de cerdo desde las tribunas, Luis Figo. Había sido la última vez que el Clásico entre el Real Madrid terminó 0-0. Pero, ¿dónde está la jupa del cerdo? Casi no se ve. ¿A dónde se supone que está? Cerca del hombre parado. Oye, pero si es lo que yo creo, ni se distingue. Ah, mira, qué puta. Sí, sí es. Qué puta. No lo voy a poner por acá ya, pero... Pero qué putas. Este difer, David Sock, también, man. Gracias por los retweets. Qué putas, man. Yo no lo veo. Playa, tiene que hacerle zoom o no se nota. Parece una basura, man. Tipo, lo voy a poner sin hacerle zoom. Playa, es esto que se ve aquí. ¿Dónde tengo el cursor? Esto. Hágale zoom. Hágale zoom y ya sé. Porque yo pensaba que era una basura cualquiera, pero literal es una jupa de chancho. ¿Qué putas, man? Qué mierda más rara, güeyón. Cuando Figo fichó por el Madrid. Pero Figo, ¿de qué equipo era? Ok, planta fronteriza. Ah, era del Barça. Ah, con razón le tiraron una jupa de cerdo. Claro, tiene todo el sentido del mundo, va. Voy a pedir comida a él, man. Qué putas, güeyón. Callejón sin salida. Parece que por ahora no podremos continuar. Perfecto. Pues quedó la tartarolla por hoy. Bueno, por hoy. Pero habría que sí. Documento antiguo 8. Este es el último, se supone. He decidido abandonar la institución. Me niego a involucrarme en ningún delito. El jefe de investigación no ha querido seguirme. Quizá habrá una tienda de antigüedades. No joda que era la madre aquella. Qué putas. Qué putas, güeyón. Vamos a guardar. Y, espere, para llevarle la vara hasta el maio. ¿Estás aceptando una solicitud? Vamos a escuchar los resultados. Después, acepto una recompensa. ¡Mierda! Vamos a escuchar los resultados. Seiscientas sombras, güey. Llévale a Elizabeth lo que te ha pedido. Tráeme comida para un amiguito peludo. Pero eso lo tengo ya, ¿no? ¿O qué es? ¿Tengo que comprar algo específicamente aparte? Porque yo ya tenía comida para gatos. Ya había comprado como siete... Bueno, como diez mierdas de esas. Y nada, me ocupaban como tres. Buena gente a hablar. Alguien de mi preparatoria ha pillado la apatía. Tengo entendido que esta ciudad no es la única afectada. También está ocurriendo en otros lugares. Me pregunto si le ocurrirá a este... ¿Qué le ocurrirá a este país? Yo veo cosas tan espantosas. No me cabe duda de que le pondrán en remedio. No, madre, cállese. Están de mi hable. Los Upanishads. Lo único que creo que como hasta... Al menos en el Persona 5 creo que era como en Diciembre. Que había otros exámenes. En el momento no hay. Ok, el Takeo ya está al máximo. Sería con Fuca. Con la que puedo subir el vínculo. Por alguna razón hoy no he podido concentrarme en clase. No es nada propio de mí. Nunca antes se había perdido la concentración en una tarea. Poco a poco la madre como que se va haciendo más... Humana, digamos, entre comillas. Va imitando más. ¿Tienes algún plan para hoy? No. Gracias. Entonces, en realidad hay algo que quiero que te pruebe. Y esta vez, no es solo para un test de sabor. Creo que en realidad serás capaz de comerlo. Espera. Tal vez dije la misma cosa la última vez. Bueno, ahora lo digo. Huca me ha entregado una fiambrera. Dentro hay dos bolas de arroz envueltas en algas. Huele bien. Decido probar una. Por lo menos es comestible. La arroz sabe bien y tiene la cantidad justa de condimento. De hecho, me atrevería a decir que sabe genial. Bueno, ¿cómo es? Te ha salido de luz. ¿En serio? Estoy muy feliz de escuchar eso. Gracias. ¿Sabes cómo dije que estaba en problemas con la cocina? Bueno, decidí intentar encontrar una receta que incluso yo no podía romper. Y después de un montón de consideraciones, pensé que quizás hacer un bolas de arroz es algo que pudiera romper. Pero luego me enamoré de lo que es muy sencillo para hacer. Y aún es tan difícil de maestrar. No, no, no. Me ha hecho algunas bolas de arroz hoy en la clase de economía de casa. También sé que es un poco de malo hacer algo tan básico en la escuela. Pero fue todo lo que podía manejar. Pero luego, todos en la clase me dijo que eran realmente buenas. De todas formas, me ha estado muy contento de tener que probar una. Quiero que veas cuánto progresa he hecho. Porque... No creo que podría haber hecho esto tan largo sin ti. Pero me alegro haber sido yo. Gracias. Sé que lo he dicho antes, pero cuando estoy con ti y el resto de la equipo, estoy capaz de ver cosas más positivamente. Y creo que la cosa más importante es el sentir de querer hacer a otros felices. Esa puede ser la razón por la que me hice tan buenas bolas de arroz. Porque estaba pensando en quién les iba a comer. ¿Hace más otro día? ¿Por qué? Bien. De acuerdo. Déjame saber cualquier momento que quieras. No. Solo quería decir... Muchas gracias. En serio. Me aprecio mucho. Ya creo que es un nivel altillo con esta madre también. Nivel 5. Bueno, más o menos. Así que resulta que en realidad hay un truco para hacer bolsas buenas de arroz. La primera cosa que se nota es que mientras se cuide el arroz... Oh, bienvenido. Lo siento, sé que me estaba controlando, pero se he hecho algo terrible. ¿Podéis perdonarme? Seguiré haciendo lo posible para ayudarlo. Coromaru parece contento tras llenarse con su comida para perros. Ahora que caigo Elizabeth me pidió que consiguiera un momento específico. Diría que cree que tengo hambre. Coromaru me mira el corazón en los ojos lleno de compasión. Comida de perro gourmet. Creo que intenta darme su comida de perro. Tal vez debería aceptarla. Ok. No, 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 espere, espere. Voy a llenarle la hora de estar a la madre. No, 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 espere. No, espere. Bueno, espere. No, espere. Vamos a completar una solicitud. Deja que comprueba una cosa. Ok. La etiqueta dice... Comida de perro de lujo. Tu amigo es un Sibarita. Que aroma tan embriagador. Vaya. De verdad han usado... Usado eso como ingrediente. Envidio mucho a tu amigo por ser capaz de disfrutar de comidas tan lujosas. Y ahora te esta recompensa. Un hueso. Mira. Figura de acción de Federman. Una figura de acción de Federman, Henry. Bueno... Seguro que te suena la frase... Muere atrocidad. Aquí está el Phoenix. Ranger del amor y la justicia. Ya. Y permite que matice... Permite que matice. Tan solo te pido una figura de acción de Federman, Henry. Tenlo presente. Ningún otro Federman me sirve. No para esta solicitud. Federman, Henry. Y eso que sale aquí también, güey. Muñeco de Jack Frost, ¿no? Eh... Seguro de mierda lo compro. Seguro de Zabra. Para aumentar la agilidad. Vamos a ver qué hago con eso. Vamos a ver a qué se refiere con la agilidad. No hay nada aquí tampoco. Quiero ver si esta madre tiene algún diálogo ahora que se murieron esos dos maes. Me he enterado. El señor Kirill ya ha fallecido. Venga, no hablemos de eso ahora. Y te puedo ayudar hoy. He encontrado un nuevo modelo base. Eso servirá como una buena pieza para el equipamiento. Un poquito mejor. Tampoco tanto. Pero tengo una evasión alta. Pero tengo una evasión alta. Bien. De momento así estoy bien. Eh... La principal es una de esta... Ehhh... Esta, esta... Y al momento creo que sí. Ah, bueno. Esto también. Casi me olvido. Estos. Quiero desentender por qué no le puedo poner mierdas a Fuca. Pero bueno. ¿Y se han impidido conseguirle un objeto específico? ¡Muñeco feather más R! Ese primero no se consigue en una rifa. Para participar hay que comprar un paquete de gominolas. ¿Para qué lo quieres? Ya vas al instituto. Bueno, yo tengo uno. No es que me guste ni nada. Tengo los bares de la rifa por casualidad. Pues como ya tengo uno del mismo color, ese puedes quedártelo tú. Pero cuídala bien. No sabe que te gustara Phoenix Ranger Federman Henry. Podemos verlo juntos algún día. Voy a ver. Parece que has completado una solicitud. Deja que compruebe una cosa. He conseguido una figura de acción Federman Henry. ¿Puedo sostenerla? Interesante. Se puede cambiar de postura y jugar con ella. Es tan flexible que incluso puede ponerse en esta postura. Sí, hijo de puta. Puede que te abrume un poco a nivel emocional. Toma, para ti. Ya te se recompensa. Ok. No, está bueno, sí. Que se yo. Es que ahora yo qué hago en las noches. En las noches literal no puedo hacer nada. Voy a bretear aquí, supongo. Ah, no, no puedo bretear hoy. Ah, bueno, tengo una... ¿Cómo se llama? La cochinada esta que no sé para qué sirve. Aumentar agilidad. Ah, bueno, tengo una... El método de respiración especial es no sé qué. La emboscada ha mejorado. El tiempo necesario para correr antes de poder realizar la emboscada se ha reducido. Ah, ok. Ok, ok, ok. ¿Qué vas a hacer? Podríamos ir a algún lado si está libre. Avísame si puedes quedar antes de esta tarde. Ahorita veo. Depende si puedo farmear o no con alguna... Con alguna de estas más. A ver, cada vez lo van cobrando más caro, madre. Los hijos de puta. Seguro más estos, a ver. 9800. Madre, por un momento leí... Madre, 98.000. Casi me da algo. Más que ya casi que la había dado para pagar. Akinarica, Miki. Dejale con este madre que... ¿Te apetecería que habláramos otro día? Solo si te te ha agradado, claro. ¿Te apetecería que habláramos otro día? Solo si te te ha agradado, claro. A mí que disfrutaría de mi compañía. Ok. Creo que en el fondo te estaba esperando. Estoy haciendo mejor hoy. Sé que probablemente nos parecía mal la última vez, ¿verdad? Lo siento si te asusté. Había estado leer un libro antes de que nos conocíamos ese día. Creo que me quedé tan cansado en eso que no sabía lo que el wind fue. ¿Te gusta leer libros? No. 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 Y el 4 Ahí quedan 20 días hasta la siguiente luna llena No hay nadie, güey El director siempre estaba contando chistes malos ¿Cree que su personalidad era así de verdad? ¿O quizás estuvo fingiendo todo este tiempo para que no nos diésemos cuenta? ¿Desfrutaría del tiempo que pasó aquí? Nadie lo sabe, las respuestas nos rehúyen ahora Y así será siempre ¿Qué más da? Lo único que importa es que nos traicionamos Nunca le perdonaré que usara a mi padre ¿Qué pasará ahora? Las sombras, tártaro y la hora oscura siguen presentes La razón principal por la que luchamos fue en vano Y ahora estamos aquí encerrados ¿Cómo me cabría todo esto? Serás desgraciado, Ikotsuki Tranquilízate, Yukari Enfabarse no sirve de nada Correcto, resultaría más productivo evitar el pensar en nada que tenga que ver con él Seguiré el ejemplo de todos y me referiré a él como Ikotsuki a partir de ahora Ikotsuki nunca menciona nada sobre su plan Ni cuando estábamos a solas Ocultó por completo su verdadera personalidad Cosa que me parece extraordinaria Se ilustra claramente la singularidad de un estado psicológico Cuanto nobre el teleo y más mal rollo me da Y nosotros sin coscarnos de nada todo este tiempo Que asco Y que espadir en hijos putas inútiles Es una concha de caracol Es una concha del caracol malino de Yakushima Tengo muy buenos recuerdos de cuando estuve con mis amigos en Yakushima Nada más de eso estoy, no le puedo poner nada más Buenas noticias, yo veo que el estudiante nuevo que llega hoy está tremendo Vino al inicio el otro día por temas de papeleo, ¿verdad? ¿En qué clase estará? Si nos sentamos juntos tenemos que arrimarnos mucho para compartir libro Va a ir a la 2F A ver si luego lo vemos Va a tener un chico nuevo en la 2F, esa es mi clase No puede poner viejas chingas ahí No, madre, eso no lo crezco Hijo de puta vulgar Uy madre, hijo de puta Vean qué pinta, hijo de puta Ryoji ¿Cuánto que el hijo de puta es un usuario de persona? Es la misma cosa Hey, no es muy fuerte Es agradable Es agradable conocerte No cabe duda de que me está mirando No, no es el chamaco aquel, no es Faro jamás No, no es el chamaco aquel, 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 no es el chamaco aquel que se tiene que hacer Ahora, entonces, necesitas una sede, veamos Ese, es abierto, de frente, segundo de la izquierda No se disimula el juego Si, si es el chamaco, vea como tiene los ojos Creo que el chamaco es el único pibiputa que tenía los ojos de un color así como tan raro Esa vea y es que nosotros no No se, pero creo que si es el chamaco Solo porque tengamos un estudiante nuevo no tenéis permiso de comportarse así Quien no se calme quedará expulsado de la excursión de la semana que viene Mira, empecemos ¿Dónde lo dejamos la última vez? Veanlo, no voy a necesitar el libro Porque veo que este maio me imagino a Jacoba intentando volver con la mausa Perfectamente podría ser, pero perfectamente Pero que loco la maia diciéndolo como No, usted es peligroso, tipo Que puta sabe esta maia que nosotros no Ya se le lleven todo Espero que te guste aquí aquí, Mojizuki-kun Oh, lo hago Y por favor, llamame Ryoji Hey, ¿tienes tu plan de hoy? Si no, tal vez podamos ir a un lugar Literal este maio es el opuesto completo a Ryoji Y se llama Ryoji, justamente ¿Vale tu propósito? Quiero darte la defensa de la pagina para tu transferencia ¿Vale? Si no, veamos Si no, tres ¿Vale? 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 ¡Nos vemos en el barco! ¡Nos vemos! ¡Y el vuelo! ¡Nos vemos! No. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Por qué no me bajé tus grados de composición un poco? Más broma, por supuesto. No me interesa manejarlo conmigo, pero... hice solo transferir aquí. ¿Crees que podrías mostrarme el camino a la sala de música? Simpático salió el hijo de puta playo. Estás más fuerte de lo que ves, ¿eh? ¿Te trabajas o algo? Oh, ¿estás en un equipo de deportes? Como... Baseball o soccer? Creo que hay un equipo de track, también. Me gustaría acompañarnos, también, pero... supongo que no están reclutando ahora mismo. Por dicho... Oh, eso es correcto. Bueno, ojalá ahorita AX diga qué fue lo que le pareció del madre, porque... A veces lo que hacen estos tío putas es que muestran una hora así, y durante siete meses de juego no le dicen nada más. Mmm... Qué bienes, supongo. Hey... No, no voy anar de la misión. No sé el Ranaway, mierdán de juego. He he he... ¿Qué fue eso? ¿Te puede bien? Creo que si te lo inspiraste... podría ser una buena manera de nos quedarnos. Hay mucho que no estoy conveniente o familiar con ella. Así que... quiero seguir aprendiendo... y probar nuevas cosas. Heard you transferred here too, back in spring. Seems like we have a thing or two in common. Do you think we can be friends? What do you say? Club con el mismo de Maddie, que se yo. Puede hacer conocerte supongo. No me cae bien, pero que se. Te fijo es necesario. Pero luego va a ser mi primer single, si va. Ya quisiera lo se. De seguro es que es el chamaco que es más el Faros. Pero segurísimo. Parece que todavía tenemos tiempo antes de que se oscure. ¿Cómo te mostrame alrededor de la escuela? Solo con cualquier parte que estás familiar. Enseñarme un sitio de Ryoji de vuelta a la residencia. Tiene algo que no... Tiene algo que hace que no me lo saque de la cabeza. No me la tontezca estufita J. Todas las estadísticas de la persona equipada han aumentado en uno. ¿Qué opinan de ese chico Ryoji? Fue por ahí invitando a salir a cada chica que... Ojalá tuviera su valor. Otro no. Sufita no voló pico. O sea, no se le paró. ¿Cómo que no? Vean. Vean la vara. Sufita ya voló pico con... Ahí está. Con esta maja ya voló pico. Con esta maja también voló pico. Y creo que... Y bueno, si usted considera volar pico virtual, volar pico, pues con esta maja también voló pico. Eh... Y ya. De momento besos. Mentira. No es mentira, Playa. Cuidado con Ryoji. Tiene algo que me escama, pero no sé muy bien el qué. Blanco es mejor ya, pero Blanco es que se levantó a mediacidad, Playa. Un balas distintas. Un 20. ¿Por qué ya no sale que queríamos con la Guila? Porque ya volé pico con ella. ¿Ya para qué voy a seguir saliendo con ella? Es un modo carrera realista. No, Playa. Ya salí con ella. ¿Ya para qué? Hay que buscar nuevas oportunidades. Buenas. Yo veo que Kirillo vuelve hoy. Supongo que lleva razón. ¿Qué le voy a decir? Aunque no me sorprendería si no le apetece hablar. Igual no hay nada nuevo si salgo con ella. Tipo, ya el vínculo está al máximo. ¿Qué opinaría David Bargion bajo sobre esto? Seguro que quiere preguntarle qué opinaría David Bargion bajo. Usted está seguro, Playa. Piocho para el servicio. ¿Pico? ¿Pico? No hay nada más danger31. ¿Pico? No hay nada más danger31. No hay nada más danger31. Creo que es peligroso. Ya que tengo nada más danger31. Le he vuelto a analizar y, tampoco he detectado nada normal. No obstante, tengo un mal presentimiento sobre él. Yo sé que respondería. Batearte los lápices Resiona por toda la clase Por toda la sala Mierda mal dulce No se por empalagado Con esa mierda Pausa Me entró un bolotito Se cagó Me tromba esta miedo Le dio a darle la mano Puta metro bomba Mira que esa me ha agradecido conmigo Nivel 6 No? Si Ah pero yo no tengo papás Mi chofer Que puta Me tromba era alérgico a las mujeres Es correcto Algo así Me insurro que iba a volver a la residencia Parecía muy cansada He ido directo a su habitación Sin decir palabra Te preocupa Preocuparme No exactamente Cómo decirlo Me siento responsable De lo que pasó Yo me parece exhausta Creo que lo mejor Será dejarla su aire Por ahora Me A A Comprado Vale, que está ahora las plantas salen un tablo al final Oh, solo le doy una ayuda en la mano, estoy seguro que la tienden es importante Pero es todo gracias a las plantas por ser así David Valles, creo que es una canción romántica a Playa A ver qué, a ver si hay huevos No, no puedo ¿Por qué no? No 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 Así No 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 Mitigador de debilidad. Reduce mucho el daño recibido cuando atacan la debilidad de un aliado. Perfecto. Conoción de humor es esclavo remix. Lo peor es que seguro sí es cierto. El 11 de noviembre ya. Con la gente va a hablar. ¿Ya se ha hablado con el nuevo? Es guapísimo. Te refieres a Mochizuki, ¿no? Es muy simpático y agradable. Parece que tiene pasta. Le voy a echar el nazo, ya verás. Eso era injusto, me lo había pedido. Te fijo el más playa. Te fijo. No, 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 no. Uy, no, no, no. Lo sueño. A ver quién está para salir. Saliraga otra vez. Y casi que ya. El caballo subió de nivel. Tenía todo. Pensaba que tenía todo claro. Te preocupa el futuro. Quizás yo le dé demasiadas vueltas. Con suerte pintara liberar el temor a existencia. David ni había nacido cuando salió esclavo remix. Si David no había nacido cuando todo había pasado. Se despertó la mayoría de cosas. El hijo de puta. Ajá. Hola. Ahí, de��ownante, pero necesité vuestro consejo de nuevo. F estivermos viendo en el club de arte como dijimos el otro día. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso no puede, no sirve como usted? ¿De Graduation? ¿Graduation en qué año salió? ¿No fue como 2005? ¿2007? ¿Se había nacido cuando ya salió Graduation? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo recordar ahora las que nacieron después del gol de Medellín Champions en Real Madrid y hace cuándo fue? ¿Qué es lo que pasa? Si acabo de ir a estudiar en extranjero, y no hay nada que volver a volver, no puedo nunca ser un doctor. Mis amigos son mis amigos, y especialmente a ti. Todos han sido tan apoyados, y sé lo que debes pensar. Una oportunidad de estudiar en extranjero? Qué oportunidad. Desculpe, parece que todo lo que hago es te complicar, pero siempre me siento mucho mejor después de hablar contigo, así que gracias. No sé si yo estaba viendo la final del mundial, y este zapato ni había nacido. Qué duro, man. Así que esta chamaco, este de puta vida. Uy, man. Mira a los que nacieron en 2010 diciendo que les gustan, los que nacieron después de las tres champions del Madrid. Qué turbio, man. Una hora es ser chamaco y otro es ser unos rocos como ustedes. Blayo, son dos varas que van de la mano, que ven. Usted tiene que aprender a aceptar eso, man. Ese es un chamaco. Pero chamaco, chamaco, digamos. ¿Quién es que me sale? ¿Con quién es? ¿Dónde está? El chamaco es el que nació después de la play 4, Blayo. Usted también es un chamaco, man. Usted es una joven promesa del fútbol. André, usted ya no es joven promesa, man. Usted tiene que aceptar eso, Blayo. No es joven promesa del fútbol. No, no es joven promesa. No. 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 No, no. No. ¡Ah! ¡Ah! Quiero ir a una barra que se llama Que Sera Sera. Está en este camino. Pensaba de obtener un mensaje de Mitsurus. Y... he oído que podría comprar lo que busco en la barra. ¡Hey! ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién sabe? ¿Qué hace un niño aquí? Quizás es demasiado peligroso. Pero supuestamente es solo abierto en la noche. Tenemos un vistazo. No te alejes. Oh, ok. Hmm... ¿Está un poco más abajo? Ahora hay pequeños niños que corren. No, vamos a convertirme tan mal. ¡Ellos son las jóvenes promesas! ¡Hey! ¡Es hora de dormir, pequeño niño! La mamá está esperando a ti. No, 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 no. Gracias. Pero estoy bien. Si me dejo que me atreva, pues nunca se vuelve. Solo quiero terminar lo que vine aquí. No, 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 no. ¿Qué pasa? Esto parece como el lugar. El cliente aquí es realmente particular sobre el gusto de sus bebidas. Dicen que tiene ingredientes que no puedes encontrar normalmente. Y para uno de los cocteles que hace, usa una tía extremadamente rara. Depende de quien pregunte si 2003 o el 96. Man, o sea, ya, hijo de puta, le quiere quitar el puesto a Hazard de la cantera, o qué? I borrowed my computer from Fukasan y he gathered some information. Mi San Mizurasan seems to know her teas well. So, I fear that I don't want to give her anything weird. I hope the bar owner is willing to share some of it, though. Well, he looked scary, but at least he agreed to sell it to us in the end. ¡Hah, chau! Me alegra que funcionó. No puedo esperar a dar esto a Mitsuru-san. Con todo lo que sucedió, estoy seguro que ella está teniendo un tiempo difícil. Es triste y doloroso estar en casa, sabiendo que nunca verás a alguien ahí con tu otra vez. Así que espero que esto te hace más divertido para ella, al menos mientras ella está en la puerta. Aunque, es que es Mitsuru-san que estamos hablando, así que seguro que ella estará bien. Uy, madre, tú estás soñando acá. A mí Andy Marge había ganado la Champions. Qué duro, Playa. Mbappé ya tiene... Mbappé no había ganado una Copa del Mundo ya, también un Mundial. Pero como con menos de 20, creo que lo ganó. Y toda la mierda. No es nada. A los 18. Gracias por acompañarme hoy, senpai. Y... Lo siento por... ...te hacer preocuparte sobre todo eso. Yo la gané como... Yo la gané como Mbappé, Playa. Usted... Madre, usted no estaba de lateral, así que usted no estaba. ¿Entiendes? No. 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 Si, tío. No. 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 ¿Crees que así? Bueno, es lo que me siento al menos. Siempre te llevas el camino y te dices a todos los corajos. Quiero ser más como tú, senpai. Quiero seguir aprendiendo de tu ejemplo. Eso es bien, ¿verdad? En todos modos, perdón que todo lo llevó tanto tiempo. El noche se quedó muy caliente. ¿Podemos volver a casa? ¿Qué le pasa a este hijueputa, güey? Kenny, si no deja a mi esposa, tranquilo a los locos y perdemos la racha. Kenny le pregunta a mi esposa y él me pone necio carevera. Tipo, ¿necio de qué? Si usted es el que le está hablando. ¿O a qué se refiere? Ya ha llegado noviembre y los de terceros estarán estudiando como locos a estas alturas. Correr es la misma suerte el año que viene, ya los visualizo, tiran dos de los pelos. En fin, hoy es algo de frío, pero no hace falta encender el radiador. Os diré por qué. Se supone que invierno hace frío. ¿Debemos apreciar la temperatura, no odiarla? Esa es la actitud japonesa, ¿no lo entendéis? No, ¿verdad? Como ya escribió Seisho... Seisho... Seisho Nagon, el libro de la almohada. Su famosa obra, invierno, mañana... invierno, mañanas tempranas. Sí, es cierto. Quiero un hijo pelirrojo. ¿Qué? Ni sabe el lore. ¡Qué puta! ¿Qué estaba describiendo con una línea tan escasa? Su época favorita del invierno. Con que tiene los conocimientos básicos. La autora describía su época favorita del invierno. Ahora es famosa por haber escrito sobre sus gustos y otros aspectos. Admira lo que representa la nieve y la belleza alada del invierno. En lugar de detestar el freedom, verdad, aprecio sus cualidades positivas. Qué maravilla es la cultura japonesa, a pesar de su juventud moderna. Si os parece que también tengo... Si os parece que también tengo escarcha en el pelo, recordad que al final todos seréis como yo. En su experiencia como padre le dieron pensión. Yo nunca he sido padre y nunca lo voy a hacer. Así de claro. Y si lo soy, seré padre ausente. ¿Qué opinan? Es que ya se han terminado por hoy. No hay nadie aquí. Man, no hay nadie. ¿En serio? Eso no dice Yalexi. Yalexi, playo. Ese nombre... Playo, no me creo que se lo haya inventado. Ese nombre es una experiencia suya de fijo, weón. Ya vengo, manto. Yalexi. 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 ¡Gracias! 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 Aló Si es padre lo amarran Me entro que es esa anacaba que acaba de poner, mae como tipo de uso total, digamos Piso Keiraga Con este otro mal hay como una misión rara, güey. Se viene, el Kevin se viene. ¿Qué le pasa, playa? ¿Qué le pasa? Quiero ver qué le da este mal. Ya empezó Andreo con el momento autista. Tienes algo que hacer, después sube salir con una chica, espero. Creo que algunos colegas suyos quieren hablar conmigo antes. Si vamos juntos será mucho más divertido. Creo que están esperándome en la azotea, ¿me acompañas? De cómo tener el gorro más grande. Suerte, Avisbal. Ah, lo van a pichacear. Sí, mantén las manos de nuestras chicas. Las chicas. Todo lo que he escuchado a ella hablar es Ryoji-kun. Sí, tienes que parar de hablar con todas las chicas que ves. Oh... Um... Sorry. No tengo ni idea de qué chicas estás hablando. Hay demasiadas que me han hablado. ¿Qué? ¿Es esto una broma para ti? Estoy desculpado si te ofendí, pero... No he hecho ningún movimiento a nadie. Solo los invitó a ir para una cena para comer. Eso es exactamente lo que llamamos hacer un movimiento. Eso es un problema. No, no. He hecho una promesa de salir con ellos. No puedo simplemente cancelar debido a mi inconveniencia. ¡Déjate de nosotras! Él podría estar en peligro si la cosa sigue así. Debería intervenir. Dime tu teléfono. Voy a deslizar toda la información de contacto que tienes. ¿Quién eres tú? Esto es nada de tu negocio. ¿Estás tomando su lado? ¡Hey! Es ese hombre, de 2F. He escuchado a sus amigos con Senada-senpai y el presidente de la escuela de estudios. Ellos vivan en el mismo dorme. ¿Qué hacemos? Si le damos a ellos, entonces... Puntas de firmas para quitarle el moda a Andrejo. Ese hijo de puta vida en la cuerda floja. Ok. Todos los días. Relajado. Tengo para dónde escoger. Yo también. Perdón. No quería hacer problemas para ti. No. A pesar de lo que estaban en peligro, diría que probablemente estaba en peligro aquí. Y de ahora, voy a preguntar si tienen un hermano primero, antes de los invitarlos. No. ¡Bien. ¡Bien! ¡Bien. Gracias por haberme vuelto, eres muy agradable Qué buena vista, el océano se veía tan hermosa Me gusta ver el otro día en la mañana, pero se veía tan diferente de aquí Me preguntaba por qué esos chicos estaban tan malos Si estás en relación con alguien, eso significa que te gustas, ¿verdad? No creo que me quedaría en la foto cambiaría eso, ¿verdad? Ay, es que usted se los está lagarteando ¿Tienes alguien así? Si, tengo varias, de hecho, no atrevería a decir Wow, eso debe ser agradable, ¿es alguien que sé? Me preguntaba qué dos están hablando, hay ganado, exacto Creo que todavía hay mucho que no entiendo Es el Faros este, güey, es que no tiene sentido que no lo sea Me pregunto de qué habláis Supongo que hay muchas cosas que no entiendo Fíjate en el mundo que ve de afuera, en la gente de la ciudad de nuestros compañeros Tipo, madre, este madre, ¿cómo que en mí, güey, para empezar? No, no, no Son esas playas, ¿no? Vale, ah, desde que te trajo a este malo hoy, déjame hacerlo con ti Te trataré a romper Solo tuve a Junpei-kun el otro día Y mientras estamos en él, tal vez puedas mostrarme alrededor de la ciudad Me gustaría saber qué tipo de lugares te gusta ir Estás en él. No estoy terminando porque no lo están sinzer Existe que cada persona equipado han aumentado en uno No hay ni picha Está para llevar a pasear al perro Ah, bueno, no Cepillar lo hizo Pero Maru parece contento A lo mejor debería terminar de cepillarlo Coromaru quiere que lo siga cepillando ¿Dónde debería cepillarlo ahora? ¿Y eso qué puta significa? Andrés me acaba de enseñar una raza empanada ¿Qué? No hay nuevas almas Disculpe, pero ¿En el sentido literal o en el otro sentido? Eso suena tan mal, sí Por eso pregunto Buenas Con eso salgo de Mochizuki Un poco En un sentido figurativo Playa, yo quedé igual Literal le enseñó una empanada Pero no refiriéndome a las empanadas O sea, en el doble sentido No A eso se refiere ¿Crees que te llevarías bien con él? Se le veo muy cariñoso ¿Los extranjeros suelen ser así? Hey there Tiene que ser un rollo cambiar tanto de instituto Pues sí, yo debería estar acostumbrado Pero despedirme de los amigos siempre duele Me siento muy solo ¿Por qué no haces compañero un rato? ¿Te apetece que vayamos a comer algo? No, este man es un lagarto No, se da vuelta Nada Grande Takeba Grande, grande, grande Solo a mí me dio pelota La hijoputa Ah, una PC toda mierda Entonces, ¿por qué no dijo una empanada de PC? Madre, pregunto Hay tantas formas de decirlo Sin esa vara Vea, está Fuca Vale con Fuca ¿Quién ganaría unos pichazos entre Kenny y Speed? Speed, lo pichasea Vámonos Eso te da Ok Pues estoy infravalorando a Kenny Claro, estamos hablando de una persona inestable Que probablemente se droga Y saber qué más se mete No sabemos nunca Qué tipo de ¿Me entiendes? No sabemos qué tipo de persona es Y Kenny simplemente es una persona inestable Que no se droga ¿Me entiendes? No tiene los bufos de las drogas Eso es a lo que me refiero Le quita el vapo y se vuelve loco Puta madre Puta madre Le roté a Steam Hijo de puta ¿Qué me dijo madre? Perdón Lo que quiero decir es que me gustaría que me ayudaras un poco más Te agradecería que me aconsejaras Y que me queda ¿Verdad? ¿Verdad? Oh, estoy muy feliz de escuchar eso Gracias Solo quiero agradecer a todos por ayudarte a mi a darme un poco más de esto en el mundo No, yo creo que ahí ya no Ahí ya es pasarse No, yo creo que soy un miembro útil del equipo Personalmente, no creo que así Pero gracias Estás siempre tan encorajada Más de nada Quiero seguir aprendiendo Por tu razón Me gustaría ayudarte con más que solo luchar Pues es legítimo, bueno, para nada Más, estos días que me ha tocado bretear Yo he visto, tipo, vuelvo a ver el Discord Y veo la vagancia absoluta, madre A las 8 de la mañana, madre Que yo me conecto ya Lijo de puta, Janko, jugando LOL, huevo ¿Qué mierda hace este, madre? Un martes a las 8 de la mañana jugando LOL Tipo, no tienen colegio, no sé ¿Cómo que a las 8? Playa, a las 8 estoy yo, madre A las 8 yo prendo el PC y todo Porque ahí, más o menos a las 8 y media Yo ya voy empezando con Con barras de la práctica, digamos Madre, ese hijo de puta está jugando LOL En la pura pura mañana Madre, yo no soy capaz de entender ¿Qué mierda está haciendo? O sea, a las 8 ustedes andan en otras Pero no andan jugando LOL, por lo menos Con mi horario, Playa Es que ya tiene un horario decente, madre No ¿No? Los 8 empiezan mis sueños Coe puta Andreu que no hace nivel, madre Hola Esas imaginaciones mías o Jumpy está disgustado Llevo un rato murmurando en voz baja ¿Le habrá pasado algo con Chidori? ¿Será mejor que lo dejemos tranquilo Hasta que sepamos que le ronda la por la mente? Sí, fue que la Chidori le dijo que ya no fuera más Y el hijo de puta se hartó ¿Qué? Ponga a ver el TV en YouTube y me paga su playa Yo creo que ya no está Tipo 7TV por lo menos no sirve en YouTube Al menos a mí no me sirve O no sé cómo activarlo Better TV no sé Porque en Better TV ni tengo Imos yo playa Y no sé si en Better TV se nota 7TV O no Vamos a ver así bien rápido Andréu también, gracias por el retiro Better TV Ay, me piden Bueno, autorizar ¿Cómo puedo? Madre, no sé Conexiones Discord Ah, voy a conectar con YouTube Este canal Continuar No, no, solo es necesario Lo acabo de conectar con YouTube Se supone Pero yo no sé Es que la verdad Sé que yo no creo que salga Lo de 7TV O sea, no Se conectó No se conectó Aguante Ah, pero el TV Ya tiene Ya tiene cierto acceso Sí, no sé Sí, lo único que quiere Sé más Es no ver el chat Lo cual No lo culpo Ahora No sabría Cómo revisar Qué sirva O no sirva Ah, no sé No sé cómo No sé cómo No sé cómo se podría verificar Si el chat Tiene o no Tiene emotes De esta vara ¿Quién me manda a poner mi horario Igual que la Que la de alguien Por ahí Un André Lo que sé Es un playo Así Con poquito Respeto Se lo digo He meditado mucho Sobre Ryoji Pero aún no tengo claro Por qué me resulta tan inquietante Será mejor que no baje la guardia Cuando esté cerca De fijo De fijo Es el faro ¿Por qué todo el mundo se ve con la chistosa en el colegio o trabajo? ¿De dónde, de dónde Mierda Espera que Salga la gente Deben lo más común, ¿no? Que salga del lugar de trabajo Del lugar de estudio De fijo No puedo poner los signos de playa. Póngase la extensión de VRTV, qué sé yo. La mía está lejos de mí por dicha. Ya, porque usted se cambió de colegio, hija puta. Viene el teléfono. Consigue una vara que sirva, entonces. ¿Qué te cuento esto, Fito? A ver, buenas. Seguro que ya vete maravilla. Quería saber más cosas sobre el Instituto Geku-Kan. Así que le compartí mi sabiduría con él, como es lógico. En fin, es muy majo y mola hacer planes con él. Es para ayudarme, Junpei. Y para decirme quiénes están en el top 10 de bellezas del Geku-Kan. Es mala voz. Como Yuka te oiga mi reputación se irá al garete. Bueno, ya que están, diganme, ¿no? Mira quién más te interesa de repente. Me gustaría que me dieras tu opinión. Es un tema serio que conste. Se ven muy bienidos. Espero que tú y yo también nos llevemos bien. A fin de cuentas, los dos somos forasteros. No me fío mucho de este tema que me resulta tan raro. Va a ser el top. Madre, cállese. Qué pereza, madre, cuando sale este profe. Cállese, cállese, cállese. Va a ser el top del colegio, playo. Al parecer el Junpei tiene un top. Y Takeba seguramente está alto, palma. No te has perdido las reuniones de estudios. He estado buscando por ti. ¿Quién te pidió venir a encontrarme? Bueno, sí. No soy miembro o algo, pero todavía. Ah, bueno. Perdón por eso. Es que estás muy ocupada, ¿verdad? Y todo esto. Es para los 2º y 3º. Así que también tienes tus manos llenas. El paseo... Incluso si me hiciera ir, solo me puse el divertido. Espera. No estás pensando en pasarlo en el viaje, ¿verdad? No puedes hacer eso. No es una opción. ¿Hm? ¿Sabes? Yo he estado deseando hablar con ti. ¿De qué? Bueno, honestamente, no eres la persona más fácil de relacionar con. Pero también me perdí a mi padre. Y sé lo que es. ¿De qué? Así que he decidido que no quiero que nuestra amistad sea terminada. Voy a estar más afrontada con ti desde ahora. ¿Qué es Inésio, este tipo de puta? ¿Qué más amasapo? Inésio, ¿sabes? Y tengo que decir, eres bastante estupendente. Tal vez pudiéramos... ¡Muy, madre! ¡Qué lagarto! Dios, madre, pero este madre no puede tener una conversación sin decirle que salgan. ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¿En Chiricaba Boulevard? ¡Ouuh! Por cierto... Los de primer año no van de excursión, así que este año los de segundo y tercero irán juntos. Un toque de speech esa hora, pero ok. Hay que organizar una juntada para quitarle la ropa y quemarlo con gasolina. Como mínimo se merece eso. Vamos. No hay muchos libros, ¿verdad? No, desculpe. No me di cuenta que esa barra solamente sold manga. Debería mirar el lugar antes. No... Oh, um... ¿Puedes tomar un beso? ¿Recuerdas lo que te dije antes? O... Yo mencioné que no me gusta ir a los libros. Bueno, sobre eso... Me he tenido un poco mal experiencia en una biblioteca una vez. Creo que fue en el comienzo de último año. Alguien me tomó una foto de mí. Me acusaron de robar. No estoy muy alto, ¿verdad? Así que cuando llegué a un alto barro, me accedí a algunos libros. Bueno... Algunos de ellos salieron en mi bolsillo. Me fui para llevarlos y ponerlos en el barro. Pero... Alguna chica de mi clase tomó una foto de mí con su teléfono. Incluso trató de mostrar a mis padres. ¿Verdad? 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 ¿Verdad que piensas que soy estúpida por dejar que esto llegue a mí? Si hubiera hablado justo... Podría haberlo establecido ahí. Sabes que... No me acuerdo cuál era. No me acuerdo en qué... ¿Macoto? ¿Tengo un muy vago recuerdo, man? No me acuerdo en qué parte. ¿Se acuerdan qué, a qué... ¿Qué parte era? Mis Rills ahora son puro persona y Metal Gear. Y si me acuerdo con tu... Se acuerda que... Me siento que no lleno de esas mentes negativas. Creo que estoy siendo el ser humano. Pero... Uh, estoy desculpada. No sé qué digo. Estoy haciendo que me parezca que estoy usando a ti, ¿no? No, no, no es lo que me he dicho realmente. Lo que estoy intentando decir es... He realmente llegado a ti, y... Estoy muy feliz que estás ahí para mí. Eso es todo. Ok. Estoy poniendo más íntima la relación desde ahí. Nivel 7, ¿eh? Al nivel 8, capaz, ya se van notando horas. Hola, perdón. Estoy siempre hablando sobre mis propios problemas. A este momento, nunca voy a poder repartirte. Debería haber solo discutido mis preocupaciones de cocina con todos en el dorm, pero... De alguna manera... Me encuentro siempre a ti por ayuda. Bueno... Quiero escuchar tu opinión, pero... Pero más que eso... Me siento en paz cuando estás conmigo. Me pregunto por qué. Estoy segura de que es porque eres un líder. Por eso dependiendo de ti tanto. Claro. ¿Es ese el único motivo? ¿Huh? Oh, oh. Bueno... Quizás eso no es la única razón. Perdón. Creo que tengo que volver al dorm. Tengo tiempo para tener mis pensamientos en orden. Ok. No tiene persona. Y usted los tiene y no los juega. Así que cállese. Gracias. Gracias. Voy a volver ahora. Encontré el video hoy. Oh, es tú. No. Yo, no... Tranquila. Ya está hecha toda la mierda con la tartaro. El viaje de escolar es la semana que viene y será divertido. Pero por desgracia Mada y Koromaru tendrán que quedarse aquí. Ok. Un toque, si quiere pase el video. Ya vengo. Voy a traerme la comida. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Esto es tan dreuma, en sí le creo. Mentira, mentira, ¿qué? Ya subí otra vez. Se me pasará en algún momento. ¿Te importa quedarte conmigo hasta que se me pase y que me queda? He hecho tomando un vinito y guiñando el ojo mientras sonríe. No, ese ya lo tengo. Ah, no, ese no lo tiene nadie ahorita, creo. Antes lo tenía alguien, claro. Agradezca que no le pongan a Didi Playo o a Benzema o al Disrespecto o a... No sé, o a alguno de esos hijos de puta. Era yo quien lo tenía. No, no era usted, era Andrema el que lo tenía. Sí. Gracias. Gracias. En Instagram me iban dirigidas a usted solo porque ponía una canción, pero bueno, voy a terminar quebrando por lo que voy a poner, ponga a ver qué. No hay necesidad de la vulgaridad hacer. Está muy Roku, usted pasa parado. Por unas notas y que le he envuelto. Ya empezamos. Ya empieza con la tirada. No importa, mientras que se creen bien. Seminarle unas picaritas y un afante de uva a una madre para que ni caso le haga. Eso debería ser suficiente para hoy. Es hora de volver. Mínimo, yo sí le hablaba. Y el resultado es el mío. Era puro cuento por Instagram, mi hija puta. Mañana vamos de excursión. Ya se ha hecho la maleta. Por supuesto, lo tengo todo listo. El yucata, el bikini, la linterna, la comida. No vas con equipaje ligero. No vas con equipaje ligero. No vas con equipaje ligero. Ve, ya se cagó cuando pone. Pero en fin, ya ves que ya lo veo. Mañana iré de excursión. Quioto es el hogar de mi corazón. Algunos profesores creen que deberíais visitar otros países, pero yo me pongo energéticamente, enérgicamente todos los años. Es una auténtica vergüenza que hayamos perdido la pasión por nuestra madre patria. ¿Por qué no pasamos algo de tiempo hoy descubriendo la belleza innata de nuestra nación? Seguro que vuestros profesores no han dado ese tema. ¿Sabéis? Me tira un mano. Me tira un mano. Me tira un mano. Me tira por picaditas. No me tira por mi ex, que es lo peor de todo. Mejor así no me pongo a marichina. Puta más playa, güey. Sabéis que nuestra flor nacional es la del cerezo, ¿verdad? No obstante, en los días del man Joshu, la mayoría de gente probablemente os habría dicho que es la del cerezo. ¿De qué me está hablando más? No sé ni quién es ese playa. Pero ok. Tenemos todos quienes estamos sin confianza. Viverí. ¿Y yo qué hago con esa información? ¿Qué es un Benzema 2? La mayoría de gente parece nerviosa por la próxima excursión. Hay nervios. Nada. ¿Qué me dices tú? No lo sé. ¿A ti te lo parece? Benzema 2 y lo funaron por lo mismo que Benzema al mismo tiempo. A la puta. ¿Y cómo se siente Azar? Jajaja. ¿Quién lo manda a pedir E-mode playa? Nadie lo manda de sapo, güey. Jajaja. Ok. ¿Que va para la siguiente? Me imagino que eso va a la vara. No me esfumar a dinos mejor Ve a escolar es mañana Qué emoción Aunque es un asco, hoy solo vayamos a Kiyoto Parece que Junpei ya ha recuperado la energía Supongo que no habría No había ningún motivo para preocuparse por él De que habla, siempre tengo mucha energía Por cierto, será mejor que te portes bien Mientras no estemos No montes ninguna fiesta, ¿entendido? No lo haré No te molestes en traer mi recuerdo Estoy imaginando Estás intentando usar psicología inversa conmigo O algo así No, claro que no Pero en Kiyoto hay un montón de aperitivos deliciosos Y a ver si no me quiere pasar la cuenta ¿Tienes ganas de hacer el viaje? Y que queda por descontado, supongo Espero que sea memorable Estoy con Koromaru, pero ya con Koromaru tengo el límite de una vara No hay es 2 Buenos días Viper, hoy voy de excursión, está previsto que el tren llegue a Kioto por la tarde, espero que nos lo pasemos bien Ok, dura una semana la excursión Gracias a Dios, en realidad lo hizo Y ese poco de titas Ve por qué le decimos, ve por qué le decimos, perdón, dete a la cantera O sea, ni una tiene más de 18 Y la otra es un robot Tipo, ni una tiene más de 18 Ni una Yo decía la robot La robot tampoco tiene más de 18, Playa Eso ya se ha puesto Mira usted qué lugar Ni la de pelo rojo, Playa Está en el colegio Igashiyama Sanyo, Posada Godaigo Hola, hierby, buenos días Aquí estamos Wow, buen lugar Sí, este parte de la ciudad es bastante lento Hey, ¿cuál es esa umbrella? ¿Y si hay goteras? ¿Eh? Pero este es el primer piso Creo que estas viejas de Kioto tienen todas las sorpresas Entonces, ¿cuál es la manera de los geishas? ¿Crees que podemos pedirles a que ponemos en un programa? Oh, es cierto, olvidé de eso Espero que no sea tan precioso Continúe a sueño, Junpei El panzaal está alterado El área de la esterna está llena de agua ¿Es esta una de esas frases de agua abierta que he escuchado? Deseado, supongo No, no, no Yo creo que un baño no sería tan fuera en el abierto como esto Vamos, no lees a ella Yo no sé, yo le dije que sí, pero yo no sabía que era Ya, 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 ya No hay una escuela pensando ir a su viaje Probablemente en algún lugar genial Como en otro país, seguro Kioto es tan típico, ¿no crees? ¿Mí? No estoy seguro No hay ni idea ¿Has aún no habido? ¿Era cosa que la gente tende a recordar? ¿Era cosa que la mayoría de las personas tenden a recordar? Bien, todos pueden conversar más tarde. Estás bloqueando la sala. Chicas, tu habitación es de esa manera. Vámonos y nosotras desplazadas. ¿Eso escuchaste? Nos vemos luego, entonces. Sí, nos vemos luego. Sí, lo he escuchado mejor, Kari-san. Ok, ok, suficiente de esto. Aigis, estás con nosotros. Junpei, la sala de chicos. Man... Man... En serio, no lo sabías. Hey, ¿qué tal? Venga, venga, venga. Dejad la chachara para luego. Volvete enseguida a las habitaciones. Me niego a que me echen la bronca por vuestra culpa. ¿No sabes en qué habitación estás? Ni idea. Para volver a tu habitación... sube las escaleras y gira a la derecha. Tu habitación está a mano derecha, al fondo del pasillo. ¿Entendido? Pues en marcha. Su madre vieja hijueputa. ¿Y aquí qué puedo comprar? Si son los dulces puestos, tienen una pintaza. Bueno, ya me... Espere... Y lo veo sin existencia, ya que estoy, ¿no? Me levanté en la mierda, pero ya ahorita estoy bien. A ver... Le duele... Le duele el estómago todavía o la garganta. Intenté escaullir... Ah... Bueno, supongo que tenemos que ir hacia nuestra habitación ahora. Vamos, vamos a caminar. O sea, M. Tori Yumi nos puede acercar. ¿Sabes que las aguas hermanas de aquí no son famosas? ¿Sabes que las aguas hermanas de aquí no son famosas? ¿Sabes que las aguas hermanas de aquí no son famosas? ¿Sabes que las aguas hermanas de aquí no son famosas? Hay una sorpresa cada pocas horas. Ah, eso es aquella madre. Oh, hey. Incluso que estuvimos en un tren el todo el día, me siento bastante cansada. Pero, ¿sabes? Ya sabes lo que? Estoy totalmente emocionada por este viaje. Quiero descargar la comida local, descargar la comida, descargar los hot springs, descargar los souvenirs... Oh, y yo soy un pro a pillow fights. Tengo que descargarlos tan rápido, que nunca se ve bien. Luego, después de la luz, la gente se juntan y nos vemos a quien nos gusta. Y este año, tengo mucho que decir. Oh, oh, por cierto, ¿Has revisado la máquina de gastar? No ves realmente estas bebidas en casa. Tal vez debería comprar algo como un souvenir. Ok. Ok. Ayer vomité, literalmente fue llegar a mi cama y quedarme inconsciente a las 10 de la mañana. Hasta las 10 de la mañana. Qué puta. Bueno, sí, pero es normal, ¿no? Y pues hasta las 10 de la mañana tampoco... No sé. ¿Qué? Para la mierda que ahí me lo voy a llevar. Honestamente, estar en un centro como este no se senta mucho diferente de nuestra vida de dormenio en día. Creo que simplemente voy a la cama. Pero ver, mi correr de mañana provee que sería más emocionante. Qué puta madre. al fondo a la derecha me di cuenta de que mi primera vez se está embarazada de nuevo de otro madre que no es el tata de la primera chiquita se salvó usted se salvó idiota excursión escolar segundo día tener y visitar lugares históricos vean usted he recorrido a Kyoto en un autobús turístico ver los lugares históricos en persona es mucho más emocionante que en fotos por la tarde cada uno se ha ido por su cuenta al río kamogawa cerca del hotel nos deberíamos ir de vuelta y no se ha ido conmigo no tienes que ser culpable de esto hemos llegado a nuestra conclusión ¿por qué no deberíamos seguir luchando? todo lo que yo creía era una mentira y en el final... yo... 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 que reacciones... que mero pichazo yo... 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 que nos podemos hacer ¿verdad? ¿verdad, Mitsuru senpai? ¿verdad? Takiba You're right It's not over just yet We're going to see this through to the end For my father's sake And for yours Senpai Yukari Let's face what comes next together Okay Of course Alright Let's head on back and check out the bath The bath? Yeah The outdoor hot spring back at the hotel It's really nice Now that everything's out in the open We have nothing left to hide Nothing? Well, no This is awkward Hey, stop blushing We're making this awkward for both of us Come on, let's get going It's already past curfew What the fuck? Well You don't need to worry father I'm not alone I don't know how to kill you 23 and 2 young men No, that's gonna kill you Eliminaron a Gaten del mundial Igual ya es su sombra, está bueno wey. La persona de Mitsuro Pentesilea ha dado lugar a Artemisia. Descomunar a un enemigo que disminuye sus estadísticas a la puta. La mierda. Que puta es esta ropa. Que pinta de carepicha man. Voy a guardar. He subestimado en Kyoto. Hay tantas cosas que ver a donde debería ir mañana. Que se yo man. Oh, hey. Ya has cambiado en tu yukata. F***, estás rápido. Tienes que crees lo que Miyamoto hizo hoy. Me ayudame a hablar un poco de sentido en él. Se le verían en esa ropa por ahí, para ser serio. Andará con el gorro al aire. Claro, porque eso es lo primero que piensas. Tienes que vestir ese estúpido jersey. Claro que lo haré. De esta manera estoy listo para correr donde, cuando, cuando. Eso es el problema. No, no. Te voy a salir cuando quieras. No tienes idea de lo exaustado que estoy por tu. ¿Sabes lo que este hombre hizo? Seguro en un desastre en la ruta en la ruta. En la ruta. El resto de nuestro grupo tuvieron que chuggarse para tratar de seguir con él. Mira, hombre. Si ves un inclinado tienes que correr en la ruta. Es lo que hace un atleta real. ¿Cierto? Lo suficientemente grande como para que se bañen varias personas a la vez. Ah, vean, esa es la Takeba. La Takeba y la Mitsuru. Se ve un jardín de estética tradicional. Es un paisaje increíble con un toque elegante. El jueves, desconozco a todos, hasta voy a faltar el colegio. ¿Qué hay el jueves? El jueves, no sé. El viernes sale el Silent Hill 2. Parece que Mitsuru ha superado su dolor. No sé qué ha sucedido. Pero estoy contento de ver que se siente mejor. Mira, velo aquí. Mañana es la última noche. Si nos colamos en las habitaciones de los chicos. Pero... Pero más nos vale que no nos pille de coda. Vean, aquí estaba la iglesia. Justo ahora, vi a Yukari-san y Mitsuru-san dejar la proximidad juntos. Es importante el mundial que es Silent Hill. Que es Silent Hill. No sé si. Cubes, no sé si. Es una vez más, Yukari-chan y Kirijo-sanpé. Se venían, como estaban divertidos compartiendo con ellos. No se ve mucho más. Oh, estás wearing a yukata, se ve bien, es un look diferente que el usual, quizás yo debería ir a cambiar también. Usted se le va aún así otra vez, puede terminar con un mini-ale. ¿Qué? Ya, peor, no pide que le pongan el condón con la boca. May, qué mierda, David Barso, de qué puta se está hablando. ¿Qué mierda está diciendo? Ya te pasé los tiktoks de chichonas que me pediste, además, gracias. Discusión escolar, tercer día. Tienario de hoy, tiempo libre por el centro. Pero es que Misura está más animada. Seme amigable con sus compañeros de clase y, sobre todo, con Yukari. ¿Qué habrá pasado? El segundo que más pide picha a Hanko. He recibido el mensaje. Vamos a los aguas termales. Vamos a ir sin pelos ni condiciones. Es más, tenemos que ir. Ven a verme cuando estés libre. Ok. Lo mío es competitivo. ¿Eso qué quiere decir? Esta es la primera vez que he visto un baño tan grande. Aunque, parece que es muy ineficiente dejar el agua caliente. Además, no le pusieron zapatos. Nox, ¿qué tal? Hagan para pedir pichas meteoritos. No lo entenderían. Ya, pero Meteoritos ya no existe, Playa. Mínimo en pedir rata de aire en diamante. ¿Playa está en el top 3? Top 1 está Andreu. Top 2 está usted. ¿Qué le parece? Está, está conforme con ese puesto. ¿Qué tal? ¿Quieres ver el frio de azúcar? Espere. ¿Qué? Bueno, guste o no, estás conmigo. Ok. Solo esta madre me ha escrito, entonces asumo que no puedo ir con nadie más, ¿no? Estoy feliz que Kirito Senpai parece que se siente mejor. Un veneco no me va a ganar. ¿Por qué trae vestido el putito ese que hay en dos fotos? Pues yo qué voy a saber yo, güey. Lo último que vi del maestro fue que los quemaron con una guila en el colegio. No sé si se lo subieron a X, playa. Más triste que se escribiera que lo subieron a X. Pero sabe, ¿quemaron a Meteoritos? En Twitter, como una guila. ¿O de qué está hablando? No como espera. O sea, no se le vea la jeta al balde. No, no espero que se le vea el balde. ¿Cómo lo quemaron? Ve a esta habitación y preparate. Ah, ok, ok. No se le vea la jeta al balde. No se le vea la jeta al balde. No solo mientras estamos todavía en aquí. Pero si eso sucediera, no sería en nosotros, ¿no? Eso es verdad. Si algo así realmente sucedería, sería nuestra culpa. ¿No piensas? ¿Cómo? 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 Está quedando muy caliente aquí. ¿Cómo? Se comportan de forma rara. Esos dos están... Saber que estaban hablando con una guila. Los compas le tomaron fotos. Era bien moreno. A nivel de maco. Ojo. Primero con falda y luego un curado con otros hombres. Joto Master. Y que lo diga usted a... Que es Joto porque se están viendo a los ojos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes que ninguna chica llegará aquí tan tarde. ¿Qué? Alguien está aquí. Oh, hombre. ¿Qué vamos a hacer? Probablemente solo otro chico. Sí, no te preocupes. Podemos decir que no sabemos. Pero todo es solo una maldición. ¡Guau! Este cobrado es enorme. No te preocupes. ¡Guau! ¡Qué maldición! ¡Guau! ¡Guau, estás correcto! Este es tan grande como un ser tejido. Así que esta es un calcio de aire. Sinceramente sus beneficios terapéuticos no tienen efecto en mi. ¡Guau! Son ellos? ¿Qué están haciendo aquí tan tarde? ¡YES! ¡Yukari-san y Fuga-san! ¡Oh, esto es mi luce. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! Incienso de guardia. Me apetecía mucho tener el lunes libre, pero luego me he acordado de que el martes empiezan las jornadas de experiencia profesional. No me la contes. Bueno, y el juego también, es en serio. Trabajar sin que te paguen es una mierda. ¿A qué trabajo se han dado? Martes y miércoles, a una hora de construcción, el jueves y viernes a una gasolinera. Encima de los profes no nos quitarán el ojo de encima. Fernanda de experiencia profesional empieza el martes que viene. ¿Dónde trabajaré? Compré un USB de killer y déjalo tirado en el piso de la U. El cabrón roatero que se lo lleve se queda sin PC. No es mala, pero ¿y de qué me sirve? ¿Os habéis divertido en la excursión? Yo no. Los santuarios y los templos me da absolutamente igual. La orientación profesional empieza el martes. Consideradla una otra excursión aburrida de ciencias sociales. El mundo real es bastante duro. Si os habéis perdido ahora, ya entenderéis lo que digo a final de semana. Sin embargo, yo soy feliz de poder relajarme. ¿Alguno de vosotros tiene recuerdos bonitos del viaje que quiero compartir con la clase? No me ignoréis. Qué sueño. Bueno, tocó. Me estoy quedando sobado. Es correcto. Decidir tu propia carrera parece ser un proceso fascinante. No obstante dado que me diseñaron principalmente para combatir, a mí no me resultaría muy útil. Está Fuca otra vez. Está la Mitsuru. Puta, ¿pa' dónde me fui? Ya olvidaron el incidente. Sí, ya se les ve. Es más, empieza lo que viene a ser el... ¿cómo se llama? ¿Me entiendes? Lagartera esta madre. Últimamente escucho hablar mucho de ti. Dicen que eres muy aplicado con tus estudios. Impresionante. Pero intentan estresarte. Por cierto, no me da cuenta, pero quiero hablar contigo de una cosa. Si no te importa, tienes un rato para charlar. Ok. Ay, sí. ¿Esas balas solo eran para Willas? ¿El qué, David? No, no. Es que... Había un horario para Willas y otro horario para Maes. Junpei y el Ryoji se quisieron meter en el horario de Willas. Y no nos dijeron a nosotros. Y las Maes entraron y pasó lo que pasó. Ese fue el incidente. Um... Tengo que saber la etiqueta de este lugar. ¿Hay alguna cosa que debería seguir? Oh, entendido. Entonces, es importante comer rápido, entonces. Suena sensible. Si, saber qué mierda fue la ejecución, güey. Saber tal pichaceada les pegaron, güey. No es que es extraño, pero trae una compleja subida. Esta madre, güey. Es literal llevar una madre de escasuda al mercado, güey. ¿Estás preguntando sobre la receta? Lo siento, maestra. No te puedo decir. Esa es la forma que ponemos la carne en la mesa. Entonces, es una receta secreta. Esa es la comida del mercado. Esa es la comida del mercado. Esta delectable podría ser patenteada y vendida por bastante dinero. Oh, perdón. Mi imaginación me ha hecho lo mejor de mí. He estado queriendo probar ramen durante un tiempo. No sé. ¿Qué dijo? ¿Que quiere probar? Ah, no. Te parece inusual. No. Oh, eso es bueno de escuchar. Nunca he tenido la oportunidad de comer este tipo de comida creciendo. El estilo de restaurante es nuevo para mí, también. Así que, tengo que admitir. Es algo que siempre he querido probar. Estoy feliz de que estemos aquí hoy. Ya me has enseñado mucho sobre el ramen. Me gustaría volver aquí en el futuro. Es una faceta inesperada de Mitsuru. Siento que mi relación con él les ha fortalecido. Que tienes que aprender sobre comer ramen. No sé. Esta madre seguro era muy fina y nunca había comido ramen. Es como... Es que usted no entiende. Pero literalmente es lo que acabo de decir. Es como llevar una madre de Escazú a comer al mercado. ¿Entienden? Literalmente es ahora. ¿Arcano de Emperatriz es esta madre? Es que yo creo... Usted no entiende eso. Pero imagínese el lugar más mierda que hay en su ciudad para llevar a alguien a comer. Algo así es el mercado. Que aprenda lo que es una gastronomía. Sea serio. Una olla de carne toda insalubre. ¿Dónde debería ir? Al lugar así madre que se ve peor en temas de limpieza. Madre de todo. De todo. ¿Sabes? Estos típicos madre... Mercados que ponen como en videos de... De otros lugares. Eso sí. Como de la India. Póngale. Que pasa todo el mundo así por lugares súper pequeños. Y ahí hay un restaurante. Algo así. Pero no tan exagerado. A menor escala. Alagurita fresa con voz ronca. Los tacos de cartitas donde una cuadra venden droga. Exacto. Algo así. Yo ya acabo de irse. Ha venido a pasar el rato con Junpei. Aquí no solo se nos visitas. ¿Te parece normal? Estoy sorprendido de que no esté con una chica. ¿Dónde está Igis? He visto una segunda planta. Tal vez esté con Koromaru. Desaparecer así no es propio de ellos. ¿Qué hace aquí? Pienso tanto en Ryoji que me da miedo sobrecalentarme. Perdón. Madre, pero ese madre tiene hasta alterado una robota. Pero ese hijo de puta qué. Hasta le he pedido ayuda a Koromaru. Madre. Entonces continuar con mis observaciones. Pero madre, si hijo de puta qué. Que pase hack. ¿Qué hicieron tráfico de personas más los gringos? Ah, es que no hay nada. Es que no. Madre, soy estúpido. Espera, espera. Me envío cosechar esto, madre. Y ya llega el otro hijo de puta gringo, madre. Hijo de puta. Ese está peleando por ese top 3, ¿ah? Ese hijo de puta está luchando por esa vara. Jajaja. Jajaja. Rod fue el que se enojó más, pero el hijo de puta literal no tiene nada. Digo en reacción a comportamientos. Hay un mercado todo horrible, donde después del segundo piso empiezo a saber cómo venden droga como si fuera fruta y las pipas más creativas de la vida. ¿Con qué hecho? ¿Y con qué? ¡Ponga la puta! ¡No se murieron nomás! ¡Esta voz! Estoy feliz de verte otra vez. ¡Gin! Los instrumentos, si pudiera. Aquí. No me digas que no puedes reconocer tu propio Evoquer. Ahora no hay nada en el mundo que te mantiene aquí, ¿no? ¡Takaya! ¡Takaya! ¡Excelente! ¡Es todo su culpa! Desde que empezó a llegar demasiado cerca. He sufrido. Cada día. Y ahora... Estoy miedo de morir. Un mundo de... de Jump'e. Una malparida. Un pie de picha propósito. Un pie de picha propósito. Ah, bueno, sí. Los otros dos ya son así. Así la dejé. Se llama Chidori. Es correcto, madre. Hoy no hay clase. Hoy empieza el programa. A ver. A ver qué le voy a comprar ahora. A ver con qué me va a estafar el hijo de puta de este. Un cincuenta. Un cincuenta. Y ya qué. No sé ni qué estoy comprando, pero... ¿Qué? Perder, vas a ver con estas cosas. ¿Qué pedo a este, merga? ¿Ya te... ¿Ya te olvidó? Que puta David. ¿Se creen el protagonista o qué? Hey... Thanks. ¿Qué es lo que se siente? ¿Cómo se siente con un aligador azul? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? Yo también pensaba que lo entendiera. ¿Ves? Es el personaje principal de una historia que estoy escribiendo. Él fue nacido en un árbol azul, pero él se siente como un aligador. Él se siente tan bien que no puede escoger para la comida, así que siempre se siente. Los otros animales le gustan, y le callen desgustos, casi como se siente. Así que estaba acostumbrado a vivir solo. Pero un día, se hizo un amigo. Era un pequeño árbol que tenía problemas de volar. Cada día, el árbol se siente en el aligador azul y practicaba. Es... 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 ¿Qué piensas? Nunca he escrito una historia, así que estoy preocupada que no va a ser muy bueno. Pero lo que importa es que lo escribo por mí mismo. Quizás puedo mostrarles el entero de la novela algún día. No hay. Sinceramente llegué a ese día. Recibimos que querí que era una historia de corazón, cứ yo mismo. Quiero que sea una historia sabio, acerca de encontrar el que es sufrir lo que es una vida. Si conozco, yo como ejemplo de ti cuando الن папa, es como poder gole a verte. ...tanto tengo que ser... Sonríe débilmente... Fuente asa, ¿pa' qué? A mi nota chistosa, cuando le dejé de hablar... ...sus amigas solo pedían gorro conmigo... ...poniendo, por ejemplo... ...Hupaiboi... ...y cosas... ...y cosas febres en sus twitres... ...y nos cuéntate que más gente del colegio solo me jodían... ...hasta... ...hasta ahora me dijo Hupaiglande... ...¿y usted por qué pensó que sería buena idea... ...reveler esa información aquí? Se lo pregunto en serio, man... Si, eso que no sabían que tenía apimosis... ...eso que no sabían que le dijo a la mamá que... ...que no le bajaba el gorro... ...ya, dejen algo... ...popey, madre... ...qué pecado... ...playa... ...y a ver... ...qué se me pasa que mañana tenemos el día libre... ...es el día del trabajo, ¿no? ...justo después nos tocan las jornadas de experiencia profesional... ...vaya majón... ...y a ver... ...y a ver... ...y a ver... ...nunca volar pico... ...es parte de la mamá... ...y a ver... ...y a ver... Yamagishi detectó una presencia. Otros usuarios de Persona. Están fuera de Tartarus. Otros usuarios de Persona? No te lo dices... Estreaga. Están aún viviendo. Están esos malos. Primero la hora oscura no va a salir y ahora Estreaga se vuelve. ¿Qué es lo que está pasando? Yamagishi, ¿puedes ver quién es? No hay solo una de ellas, pero... Pensaba que estaba en el hospital. No, ella... ella está dentro. ¿Qué pasa? Llego tiempo no se ve. Chidori? ¿Lle retiró la transmisión? No puedo resistirte a todos ustedes. Así que decidí que te salga. Ven a mí. ¡Yamagishi! Estoy... Ok. No entiendo. ¿Era no estaba en el hospital? Junpei, ¿tienes una idea de lo que está pasando? ¡Ah! Este hijo de puta. ¿Eh? ¡Claro! ¡No sé mierda! ¡Dios, maldita! ¿Qué? Junpei, vuelve. Esto es casi, ciertamente, una caja. Pero es Estreaga que estamos tratando. No podemos simplemente ignorarlas. Y si nos confrontamos, podríamos obtener algún insight en la situación actual. Por favor, estén cuidadosos. ¡Ahorita me cobré una tierrosa mal parqueada a todo borracho y voy a tener un proyecto Mbappé! Es verdad. Eso... Tiene varios significados, porque puede ser proyecto Mbappé en el sentido de que... La va a dejar embarazada. O proyecto Mbappé de... ¿Me entiende? Y yo creo que así con lo que estoy, me mando otra vez. Antes iba con la Mitsuru, eso sí. Capaz debería cambiar a la Mitsuru por... Por la Takeba. Sí, lo voy a cambiar. A ver... Ataqueado. A ver si no llevo dos más... ¿Cómo se llama? Débiles o lo mismo. Proyecto Keylor Navas. A la malvado oficial, sea serio. Vean otro estúpido. ¡Shidori! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Fájame! 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 ¡Dale, Jimpei! ¡El hablando no se da nada! ¡Es demasiado peligroso! ¡S fitting! ¡S continúe, Jimpei-kun! ¡Papá, por favor! ¡Papá! Lo voy a poner a todo volumen para escuchar, no diga malas palabras, ok. Mickey y Nicole, pero todavía, toda la vida la han visto, su puta madre. Meterse una sombrilla por el culo y abrirla una noche con Jack. Ese no es mi título sabido desde el principio. Stapher, ¿es verdad? ¿Ya pago la pensión de su hija o todavía no? Eso es cierto, man. Ah, la puta, me va a quebrar esta man. Ah, bueno, no, justo la madre está la débil a eso. Y, eh... A ver, empezando con la clásica, la Vanadis. Puta, tiene bastante vida la maestra. No creo que sea débil a nada esta man. Seguro depende de un crítico y ya está. Está sal otra vez, mae. Ah, no, pensé que eso era lo que me había hecho un crítico o algo así. No, 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 no. ¿Cuál la puedo debilitar mejor, ojalá? O tengo algo que le baje la resistencia a la magia, tipo la defensa, reduce, reduce, reduce la defensa de todos los enemigos. ¿Se curó toda la vida la hija de puta? No, no. Mierda, es que no me sabe un crítico hace rato. ¿Cuál es el plan aquí? ¿Por qué no me dejarás sola? No lo sé. 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 ¿Cuál es este? ¿Pero ya qué? Ah, no. Todavía no. Qué putas. Y ahí de repente como que la mano se muere. De repente aguanta un vergazo más. Está scripteado, ¿no? Supongo. Debe ser una vara de subir la vida por aquello. No lo sé. 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 Va a perder el control de la persona y va a matar a alguien. Y ahí de repente. No me toques. Chidori, por favor, me diga por qué estás haciendo esto. Lo que me preocupa mucho... ...no la muerte. Lo que me preocupa mucho... ...es la detención. Cuando lo hago... ...yo me preocupa por el pensamiento de la muerte. Mis posesiones... ...mi vida... ...y todo. Por eso solo vivimos por el momento. Pero tú, Junpei... ...me trajiste dolor... ...que nunca quería. ¿Qué? Cuando estoy con ti, Junpei... ...fiero... ...todo. ¡Fiero perdido! ¡Puedo terminar! Si eres mi tiempo con ti, terminará. Por eso... ...yo... ...yo... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Están los demás de la estreca? ¿Cómo se... ...y... ...es... 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 ...como... i am no ghost fate simply permitted me to live despite my detachment to life you might say i was chosen bastard that's it i'm not letting you do this to her anymore i'm going to protect chidori with my life chidori come with me don't stay with these guys no 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 i'm so glad you're awake chidori no pero eso no es la vida real no no eso es un sueño se ve como muy raro no me voy a entender esto es un sueño si no eso se lo estoy imaginando el mago es nada que ver lo que jacob se imagina que iba a pasar esa noche en la fiesta aquella de la mamá es que eso no ha pasado en el juego me hicieron sueño lo que me hicieron lo que pasó ¿Puedo hacer el poder de unirlo? ¿No crees? ¿Era llevó a la muerte? Pero espera. Si ella se va a ir completamente a alguien a revivir, la costa de eso sería... ¡Shhhhh! ¡Shinori! ¡Oh! 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 Estaba llorando un corazón. Bata... Bata... Eso es todo lo que necesitaba saber. Ahora puedo seguir viviendo... en ti. Siempre estaré con ti. ¿Huh? Hey, Chidori. Quédate conmigo. ¿Qué diablos estás hablando? Quédate conmigo. Esto es lo que tiene que ser. No te preocupes. Te voy a proteger siempre. Siempre. Sí, lo mismo. Tengo tu vuelta. Lo haré todo lo que puedo para proteger. Entonces, vamos. Esto podría ser todo lo que necesitaba. Solo estar en los brazos. Es... 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 Chidori. Chidori. Te toco. No te acーん, ¿verdad? No te preocupes, ¿verdad? Améщenda. No te preocupes... ¿Se acuerdan de aquel clip de Cod que les enseñe? ¿Por qué tienen que gritar igual? ¡Jajaja! ¡Petitifu! ¡Such a meaningless end! ¿Qué? ¡Me meaningless! ¡Jajaja! Pensé que era una pistola, que putas. No, activó la persona. Pensé que se iba a matar así al frente de todos. No es una pistola, no. Evocador se llama. Lo que usan para invocar a las personas en este juego. En el anterior era un antifaz, ¿se acuerda? Que se quitaban la vara y salía la persona. ¿Qué es esto? Medea se llama ahora. Ah, se ha fusionado con la persona de Chidori. Ah, vea. Han dado lugar a un nuevo poder. Trismegistus. ¿De qué crees? ¡Mauria en la caja! ¿Jajaja? ¡Cómo no lo mato! ¡Jojo! ¡Se salvaste con esto! ¡Jajaja! ¡Mio! ¡Esto fue bastante espectacular! Ahora, me permiten responder de una persona. ¿Por qué una vez voy a otro barragem? Ya sé. No olvides de tu misión. No tienes que gastar más tiempo en él. Tengo un propósito mucho más grande para cumplir. Y desde que no tienes ningún modo de destruir la hora oscura, no hay problema en tratarte conmigo más. Aprovechando lo pequeño tiempo que has dejado. ¡Vuelve aquí! ¡Chimpe! ¡Déjame ir! Puede ser un sobón, un feca, un intenso, un carepicha, un mal compa, pero perdido a su guiar. No solo... ¡Llevarme! Supongo. Chidori... Chidori... Yo... 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 Oh Dios, esto es muy difícil. Pero... No solo es mi vida. Junpei. Eso sí te tocó. Día de acción de gracias por el trabajo. No hay clase. Ok. ¿Y qué puedo hacer? Ok. Está... Solo está. No hay nadie. Solo está esta mae. Ya se olvidaron de que la mae... De que el mae les quedó de chingas, pero no... Sí, no. Ya se les ve. Chile no entendí. Era una peli... Es un western como de... Madre, no sé ni en qué año salió. Probablemente estamos hablando de los setentas, ochentas, una vez así. Un western muy famoso eso. ¡Oh! ¡Bienvenido! 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 A ver a alguien a quien estás muy unidos duro. Espero que esté bien. Lo peor es que el mae la fue a ver tres veces al hospital. Dos veces afuera. Y ya se enamoró, pero mae, perdidamente. Siempre está adentro, pero no contesta. A ver, ahora solamente dice habitación vacía. Aquí era donde estaba el otro mae que vimos como por... Que vimos como cuatro veces en el juego. Que fue una pérdida trágica para todos. Digo que hiciera pruebas de verdad. Una de esas novelas de mierda. ¿Cuáles? ¿Cuáles novelas? La han palmado dos... La palmó... Mae, no me acuerdo el nombre del otro mae. Aragaki. Aragaki me suena. ¿Qué era Aragaki? Kenji. Algo así. No me acuerdo. No sé qué era. Aragaki creo. Ese mae le volaron balas. Se lo quebraron. Y ahora la willa de Junpei. Se la quebraron. Bueno. Se quebraron a Junpei. Y la mae dio su vida por él. Yango más. Nos vemos en el próximo próximo. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, así que supongo que ambos elegimos el mismo lugar para el programa de intercambio. Tú eres ya un paso adelante de mí, pero... Yo dormí como un mal. Uhhh... ¡Oh, damnit! ¡Oh, realmente me arruiné esto! Veniendo en tarde, mi primer día, van a estar tan nerviosos. Sé un hombre que trabaja aquí. Dijo que el manager es un maldito. Antes, no quiero entrar ahora. ¿Qué hago? ¿VALLE ME? Hombre, eres lo mejor, hombre! No, 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 espera. Incluso si me aclaré, no puedo decir que ya me lo he perdido. No podré ser solo para los demás, poni un uniforme y ajusto en como nada hacía. Solo decir, mi cereza no se siente tan bueno, y estaba en el baño este tiempo. Entonces, uh, por favor, hazme un saludo, grabme una de esas uniformes y traigo aquí. Te trataré a cualquier comida que quieras. Puedes mirar mi trabajo, por favor. Por favor... Por verdad, ¿por verdad? Te daré mi vida, hermano. Puedes ir ahí y grabarlo real quick. Si te escondes bajo tu tío, nadie... Oh, ahí estás. ¿Estás? ¿Estás trabajando? ¿En serio? ¿Por qué me confío en tener que supervisar dos cuartos de estudiantes? Estoy de repente la profesora de la espía y espía cuando es conveniente. Perdón, no debería estar comprando a los estudiantes. En cualquier caso, parece que ustedes están haciendo... Hey, Tommochika. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera un minuto, no te digas. No, 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 no te digas. No te digas. No te digas. No te digas. ¿No te digas? ¿Cuántas veces te dije a todos estar aquí, no un minuto tarde? No te digas. Entonces, ¿quién fue? No te grites a mí como te encontraste un amigo. Lo más importante, seguro que te llamaste para saber que estará tarde. Es un show de emotes que se muestra a alguien en la pantalla. Pero no hay sábana, sábana, vestiendo tu puta, consiguiendo el billetote para nuevos ¿No estás intentando encontrar un camino de salir de esto? Eh... ¿Tienes incluso consciente de todos los problemas que pudiste haber causado? Te dejaste el equipo cortado. Los managers probablemente se preocuparon. Si esto fuera un trabajo real, estarías disparado en el lugar. Ahora, vayas ahí y te disculpas. Estas listo de aceptar cualquier punición que tengas. Sí, señora. Pero ustedes que aparecen en la pantalla, para mí es lo mismo. ¿De qué está hablando? Hace como cinco minutos, hasta ahorita salió una vara. Cámara puta. Estaba en la mierda esa vara. Si te hace preocupado, no deberías haber estado tarde en el primer lugar. Recuerda, cuando te disculpas, intenta explicar cómo te vas a mejorar por la próxima vez. Se refleja en ti mejor. Y sin excusas. ¿Mi confidente favorito? No sé. No sé. Déjame un toque ahorita para ver la lista. Oh, por cierto. ¿Has escuchado algo de Iori? Bueno, si no has escuchado algo, está bien. Pero si está jugando a hooky, va a ser malo para pagar. Uff. No tiene idea de cuánto problema me está causando. Díganle que al menos le llamaría a la próxima vez. Si, no, 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 no. Lo supuse, pero gracias por el spoiler. Lo supuse, pero gracias por el spoiler. Ryuji, ¿verdad? ¿El Ryuji en el Persona 5? Nada. Mierdón. Uy, puta, ¿qué decía? A Tomochika no le echaron nunca mucha bronca, pero trabajo el resto del turno en silencio. La ceremonia del primer día de práctica se ha vuelto a la residencia. Yo creo que la maestra me cae bien en sus clases. Claro. Claro. Oh, no, que he dicho que se salta en toda esta mierda. Si uno de Will do... oh, no. Yo soy Jerry Rituco de este trabajo, ya lo tienen breteando. Teo. Ay, que perezo este maestro. Que pereza de piche. Hey. Debes mirar muy bien. Me pensaba que has estado trabajando por años. Oh, mi retrasamiento se acabó a poco supo. Me gustaba el tiempo, así que pensaba que viajarme. y ahhh parece que estás haciendo bien y 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 yo creo que no hay ninguno así que sobresalga mucho la verdad es bueno el gordo este era chistoso y el gordo puto este también esta madre la maya que juega Innocent Sing el persona 2 tapichu y y iba a ser un chiste pero me enfunan hágalo hágalo a ver que a ver si le creo que tal las jornadas de experiencia profesional yo he realizado trabajo rutinario todo el rato y 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 esperemos que no se haya escondido para no ir es difícil adivinar que la gente que hace la gente cuando sale del instituto y 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 pero fuerte además fuerte fuerte hijo de puta le va a hacer comida al perro que hoy no amanece mañana el hijo de puta y 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 significa que tu imagen es tan hermosa como las flores de los cerezos silvestres nunca abandonaron mi mente que refinado en comparación vosotros a bueno hoy no estoy para hacerme un curso de php es que es para la playa o sea que lo rápido nada más para la siguiente ya tiene más tiempo aunque sea me preocupa a Ryoji esta y eso está afectando incluso a mi concentración en una situación grave que debería ser y 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 Me sirve bien para deslacar. Oh, no me sirve. Junpei estudiando a propósito? Creo que él finalmente se desvanece. Debería llamarlo una noche, entonces. El dono de la vida no es algo que debería tener. Una arma es mucho más difícil operar cuando está vivo. De hecho, creo que entiendo el concepto de la perdida, líder. Y el pensamiento de algo sucediendo a ti, me hace... Entendido. Tú eres muy especial para mí. No puedo explicar por qué. Pero nunca quiero dejar tu lado. Quiero protegerte a todos los costos. Para siempre estar ahí para ti. No puedo dejarme de ti. Te debe estar cansado. Mucho ha pasado en tan poco tiempo. Voy a volver a mi habitación también. Buenas noches. Yoji Mochizuki. Es peligroso. ¿Qué es este sentimiento de desesperación? Soy un maquillaje. No puedo morir. Así que nadie tendrá que griever por mí. Tengo que hacer algo. No quiero ver que ellos sufren más. Qué putas, madre. Qué mierda va a ser. Cuérdame otra vez. Voy a ver qué pasa en esta luna llena. Ahí no se lleva bien del todo con Ryoji, ¿no? Es un poco raro. Pero creo que es muy educado e interesante. Ahí ya tiene una crisis existencial. Se acabó así, ¿no? Ya nos vimos a la mierda. Sépalo. El hijo de puta. Tiene un pelo ahí que... Madre. ¿Por qué tiene un pelo ahí como que... ¿Me entiendes? ¿Lo ve? Como para no verlo, digamos. ¿No? ¿Ha tenido eso todo el juego? No, no. Tipo, lo acabo de notar y ahora no lo puedo dejar de ver. Eso no ha estado ahí todo el juego así. Qué putas. De la edad. La verdad no va a desbloquear nada más, pero bueno... No va a desbloquear nada más, pero bueno. ¿Por qué intentamos añadirle un poco de espacios hoy? Arriba y mezclarla en su vez que el diga. Lo veí siempre. Creo que podría llamarlo un momento de la fiesta. Té decadente. Y nos han hecho mención de la luna llana. Yo allí no he venido al instituto. ¿Qué habrá pasado? Vamos a ver. Está la Mitsuru. ¿Qué habrá son los instrumentos? ¿Qué será que habrá hacer música? Pues sí, playa. Es horriblemente caro esa mierda. Te alegramos responsabilidades a los alumnos de cursos inferiores del Consejo Estudiantil para que hagan experiencia. Además, con todo lo corrido, me gustaría tener tiempo para mí. Seguiré yendo a las reuniones, por supuesto. Claro, yo también estaba pensando en irme. Si te parece bien, te importaría acompañarme a Bindele. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Lo hemos hecho así, porque hemos estado bendecidos con la compañía de uno de los otros. Sé que he estado preguntando mucho de ti, incluso más que los otros. Pero lo realmente aprecio. Solo quería asegurar que lo sabías. No sabía que estábamos hablando por tanto tiempo. Sería raro dejar que la comida crezca calda. ¿Vamos a empezar? Seguro que está dando una vuelta por ahí. Vaya, si no sé dónde vive. Hasta ahora, siempre que... No sé si esto se stackea, lo de las plantas, pero no. Voy a asumir que sí. Entonces cada vez que da esta mierda lo voy a hacer. Sí. Creo que eso lo hace. ¿Vamos a ir de abajo? No. Voy a expresarte mis sentimientos. Ok. Hola, Adrián. Buenos días. Vea, Yagi se fue. Salada Mitsuru, ¿no? No. 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 Seguro. Quiero pedir ayuda. ¿Te importa enseñarme algún otro sitio? Lo ideal sería desde después de clase. Ok. Y a ver, ¿qué pasa? Yo veo duna llena también. Interesante. Entonces este Takoyaki no recuerda un octopucio entero, pero solo una pequeña porción. Quiero decir, eso hace sentido. La toda la criatura sería demasiado grande para una sola persona. A veces mi propia ignorancia realmente me sorprende. ¿Quién crees que soy? Por favor, permítame ser la persona que te tratara. ¿Qué? No aceptan cartas de crédito. Está llenado con octopus de dice. Interesante. Hay una dulce de dulce combinada con la textura de la comida. Bastante saborosa. ¿Hay otros ingredientes mezclados? En cualquier caso, es bastante bueno. C'est muy bueno. Es muy bueno. Akihiko recién mencionó este lugar. Hablando de Akihiko. ¿No crees que ha estado actuando diferente hace tiempo? No puedo ponerlo en mi mano, pero lo conocí durante mucho tiempo. Me parece que algo se ha cambiado. Tal vez ha estado matando. Tal vez ha estado matando. Claro que estoy feliz. Con todo lo que hemos pasado, puede ser difícil entender lo que sucedió en el pasado. Pero Akihiko está usando sus experiencias para hacerse más fuerte. Estoy bastante impresionada por eso. Cuando miras a Akihiko, no puedo ayudar pero reflexionar sobre mi propia vida. Es la sensación más peculiar. Y o no es Zukunft. Hay que confidencer me han cambiado porque se안 se lesionara por tanto. Parece que hay algo que reconcome a Mitsuru Nivel 3 ya con esta madre Y la Fuka no ha vuelto a salir, hijo de puta Left behind, que buena referencia Ah, vea, justo se arrepiente Claro, claro, caco Tengo el amoroso entre el mochi, el prota y el aigis, ¿qué? ¿Qué tal día? Esa noche hay luna llena, pero no llevaremos a cabo ninguna operación Hemos censado invocar a Juno y peinar la zona por si acaso ¿Has visto a aigis? No Últimamente vuelve muy tarde Cosa que antes no hacía ¿Le habrá pasado algo? Espero que esté bien Madre, cuidado, y la aigis no tiene amarrado al otro, hijo de puta, en algún lugar raro Al Ryoji ese A la copia barata del Ryoji No saca un rocket Y optan a todo el mundo, es que no tiene para sacar rockets Creo Bebe, vamos a irme, vamos a ir al lado No, creo, solo lo que yo quería ver Ve esto, justo He estado buscando a ti ¿Qué estás haciendo aquí? Me he echado una de las personas El cielo y la tierra se ve todo raro, y no hay nadie alrededor, algo malo está sucediendo ahora mismo, pero por algún motivo, me siento en paz. ¿Te has olvidado? ¿Qué? Esta es la hora oscura, la gente normal no debería ser libre para caminar. Tú, tú has adaptado a la forma. Es demasiado bien para un humano. ¿Es otro robot? Finalmente entiendo. Es por eso que me siento así cuando estás alrededor. Tú eres peligroso. Tú eres... mi enemigo. ¿Tu... enemigo? Enemigo. Es cierto. Fue en una noche como esta, con una lluvia llena. Fue... hace mucho tiempo. Sí. Nos hemos conocido una vez antes. Tú y yo somos enemigos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es el chamaco. Si era el chamaco. Todo este tiempo si era el chamaco. ¿No? ¿No? No... Ya... ... ... En la noche cuando yo nací. I stood on this very bridge My sole purpose Was to destroy shadows That is the reason Why I was given both a sense of self And a persona I am the bearer Of the 13th arcana Everyone knew me as to death But when I came into being A part of my power Was broken off and scattered I wasn't at my full strength back then I was incomplete Even so Your power was still far too great What's wrong with you? What's wrong with you? The master was a bitch My only option was to seal you away Era una sombra However, under the circumstances There was only one suitable vessel A human boy Who had the misfortune Of being near by Yay, Bruce se lo mando un niño El es la sombra El niño es la sombra Now I see I was inside of him all this time And I unwittingly led him to discover my 12 missing pieces Ah no, yo Oh, como que yo No me jodas Esperen si un momento Le puedo poner pausa a esto Madre, se me acaba de ir la luz No sé si sigo estando en directo Madre Qué puta mala suerte Madre Esperen un toque Yo creo que sí estoy en directo Sí, sí, sí Me siguen viendo Para terminar de ver esta cinemática Ya se rara Sí, sí me siguen viendo ¿O no? Sí, ok Ok, 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 ok Voy a seguir la vara Cinemática No, saltar No, ¿cómo que saltar? Espera, espera, espera ¿Cómo? Espera, espera Me devuelvo ¿Cómo es esa cinemática? ¿Cómo? Espera May, es que para colmo No veo cuánta pila Dice que tiene esta vara Es que son solo 10 minutos Eh Es que, espera A ver el OBS A ver que estoy viendo Ok, no Eh Eh ¿Cómo veo esta vara, man? Si no recargo la partida Más fácil Y ya está, ¿no? Yo guardé antes de eso Digo yo, ¿no? Voy a cerrar eso Y guardo Y recargo la partida Y ya está Porque no encontré No logré encontrar La cinemática May, aquí está Miendo el escritorio Juego Cagada ¿Saben qué va a hacer? Hay 10 minutos Hay 10 minutos De pila Para ver esta vara No me deja saltar esto No me sirve el control Reacción, hijo de puta Hijo de puta Control Ya Qué picha, madre ¿Cómo va a pasar esto El puro final, güey? Bueno, el puro final Media cinemática Está petando todo ¿Cómo está petando? Oh, que está petando todo A ver que todo va bien A ver, cariverga Pero nada más Quiero ver que se escuche Todo normal Ah Jodio, peta Ah ¿Seguro? Ah Espero reiniciar esto Sale que no hay dos dispositivos de audio ¿Qué pasa? Hancock Ok Madre, no No, no me va a dar tiempo 8 minutos No está petando el audio Porque a mí se me fue por un sec No, a mí sí me está petando el audio Yo no escucho Madre, se va a petar Se me fue por segundos Se me fue por segundos el audio Eh Selecciono ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va mal? Nada más Yo creo que me Ya está La verdad ¿Qué pasó? No perdí el safe Pero no queda nada De batería De la vara esta Yo creo que mañana Porque si el audio va raro Y todo No, es vara Que trono su casa Fue mucho poder Madre, cagada Pero impresionante No ve que fue en media cinemática Donde decía que yo tenía la sombra Pichuda esa Nada que hacerle más Dino Que la luz no tiene pinta Que vaya a volver Y no me queda nada De rato a mí De la vara Hasta cuando está conectado El PC entero No El PC entero No dura nada La vara esta Así Madre, qué picha Qué cagadón Madre, hijo de mil puta Madre Madre, vea que hay mo Se vaya la luz Y se va ahorita Pero no, mañana Mañana O mañana como a las Que puede ser Seis y algo Uy, supongo Seis y poco Siete por ahí Para así Pero por ahí ya me retiro Buenas noches Se me cuidan Nos vemos Hasta luego